Eh... Entrenando para jugar legacy, sí señor No había nada en el cielo estrellado esa noche ¡Juegazo! El mejor jugazo de la historia ...en que se sospechar las cosas extrañas y misteriosas que irían a suceder pronto Mientras los confiados muggles dormían Una enorme moto con un gigante montado aterrizó en la oscuridad ¡Ey, vale, está altísimo! El gigante llamado Hagrid dejó un bulto envuelto en sábanas en la parte de la número 4 de Private Drive Dentro había un bebé acurrucado Un bebé acurrucado, un bebé acurrucado Coño, que es puto frío Durante los siguientes 11 años, Harry vivió con sus horribles padres adoptivos Los Daros Hasta el día en que el destino le hizo llegar una carta invitándolo a asistir al... ¡Ay, qué! Se han copiado la peli, tío Creíble Que sí, hombre, llévame ya con Voldemort, coño Dejando el mundo Muggle bien atrás Harry se sentó bajo el sombrero seleccionador Esperando que sería elegido para entrar en Gryffindor Y no en Slytherin Slytherin no Le susurró al oído el sombrero Podría ser genial, todo está aquí en tu cabeza Y Slytherin te ayudará a alcanzar la gloria No sé, ¿ahora, coño? No Bueno Ah, qué frío Mejor que sea Gryffindor Allá vamos Es que allá vamos Es que estamos yendo Increíble como estamos yendo ¿Por qué se ve? Buah, da igual Ha quedado un bledore Bienvenidos al colegio Hogwarts de magia y hechicería Sois Albus Dumbledore Yo soy Que sé Dios Cómo se jugaba esto, tío Hostias Pellizco Dios Los controles de esto eran una locura, tío Los putos controles de esto son una locura Vaya Es agradable ver No recuerdo la última vez que me abrí Estoy algo oxi Pero si das con el santo Venga Pero ten cuidado Ojo, dejar de averiguar que cojones eres su normal Todavía no sé hacer los Wingardium nerviosos Te meto un flipendo, eh, Dumbledore Pa' acá Tan 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 Eh, ¿qué pasa? Que te meto un flipendo Eh, por aquí no es Pero No, por aquí no es Definitiviso Pero No Que no es Que no Oye, ¿podría? Sí, sí, podría Esto sí Esto sí se abre Continúe de visual No sé si quiero verlo, la verdad Tengo miedo De hecho, no lo voy a ver porque estoy viendo esto O sea, jugando a esto Pues si acaso Algo porno Que no me vanen Eh, tú payaso La cicatriz debe ser Harry Potter Soy Fred Wesley Hola Harry Te proponemos una cosa Y detrás de esos cuatro ses... Pero está claro que no todo el mundo puede abrir los... Sí, salto señal ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Estaremos en la sala común de Gryffindor Que está cruzando... Cera de oído Nos vemos por ahí, Har... Cera de oído, chaval Venga, bueno Pero ¿por qué no puedo hacer el Wingardium nerviosa? No, gra... No, no, no No me jodas Los gráficos del Balloon son una mierda Mira, esto es al menos un 3D Y se ve de ti Pues eso, desde el 3D No desde... Arriba y asquerosamente Con Wesley Que me ha quitado a Hedwitz El muy HDP Es que el Baldur's que había era basura inmunda, no me jodas Vamos a comprar el Baldur's con el mejor juego de la historia No tengo madre Eso era lo gracioso Es que sin material ahora te sigo viendo Vaya, crack Te tan... Cuanto tonto Venga, pesao Aquí no había nada, ¿no? Pesao el puto Ron, tío Es pesadísimo El Ron es un pesao de cojones, macho Pesao que eres Ron, tío 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 No puedo controlarlo así Es mi edad Ébola Absoluto Vámono Mira, hay otra pluma Daré un rodeo y vigilaré la... Pfff Va perdiendo pluma la... La gaviota mía, esta Vámono... Es que el mejor juego de la historia está... Está tan bien hecho Hola, Nick Hola, Nick ¿Qué pasa? Me voy a agafar de aquí Que me la suda, tío Vete ya Muérete Pesao Fantas más pesao Vamos para allá Pitardear su oído, ¿no? Pitardear su oído, ¿no? ¡Pff J- 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 Me tardé muchísimo, ¿y allí hay algo o qué? No hay nada, a eso vengo ¡Dios! Se vaya ya este puto ruido ahora, coño Oh, qué frío tengo Pero, el sonido me está tocando la polla, eh Esto sonido de mierda, me meto un flipendo, eh ¡A chuparla! No se va ahora esto, tío Joder, que no se va lo de abajo, macho Ya lo sé, imbécil ¡Flipendo! 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 ¡Hijo de puta, flipendo, hijo de puta! ¡Tío! ¿Qué joyas pasa? ¡Uy! Mándanos a portada, me cago en mi muerto, tío ¡Flipendo! ¡Fuuu! Venga. ¡Ay, qué puto frío tengo, coño! ¿Me encendió esto? Sí, ¿no? ¿O no? ¿Qué no encendió esto? Ah, sí, sí está encendido. Me encendió, pero me cago en mi muerto. A ver. Que ya lo sé. O sea. Tío, ¿por qué petardea tanto? No lo entiendas. Me está petardeando y me cago en mi muerto. Voy a quitar. No sé qué cojones pasa, tío. Esto qué polla, eh. No sé qué coño es nada de esto, pero... Tío, ¿se puede ir este puto sonido de una puta vez? Me cago en su puta madre. ¿Por qué suena así? ¡Ey! Joder, encima he tocado algo que no debía. Tío, me cago en los muertos que me parieron. No, en serio. ¡Eh! ¡Efectos, tío! Los putos efectos. Un poco estéreo. ¿Qué pasa? No, también. No entiendo nada, tío. Encima cada vez que está más, tío. Hola. ¿Tú escuchas el petardeo, verdad? ¿O soy yo? Este putísimo petardeo me está tocando la polla, tío. Me cago en sus muertos. Claro, si le bajo los efectos de sonido, no tiene sentido de nada. Es que... Es que petardea muchísimo, tío. No entiendo por qué. Un momento. A lo mejor puedo. ¡Flipendo! Me hace restart. A ver si deja de petar, tío. Porque eso ha sido... En un momento dado. Tiene pinta de que va a petardear igualmente. Vaya, se está petardeando ya. Joder. Me cago en sus muertos, tío. Me cago en sus muertos. Me cago literalmente en sus muertos. A ver. Sí, cerdo. ¿Y esto? Claro, esto no se estará viendo. ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor! Lo voy a abrir en otra de estas a ver si... Me deja de tocar la polla, macho. Que ese petardito... Este petardito... No lo soporto, ¿eh? No lo soporto, ese petardito. El petardito este. Es que no debería ser así. ¿Por qué petardía? ¿Qué petardía? A ver esto. Sí, pero... Interestelar, ¿eh? Interestelar. ¿Vale? Y ahora aquí cojo y... Cargo esto. ¿Verdad? ¿O no verdad? ¿Verdad que no verdad? No, no, no es verdad. Pero aquí no petardía. Así que... Voy a quitar esto. ¿Ves? Aquí no petardía, tú. Ahí está. Pero ahora tengo que ponerlo en... Bueno, espérate. Left stick. Este es tonto. Para arriba. Para la izquierda. Para abajo. Y para la derecha. Tremendo. Aquí. La X. Aquí. Cuadradito. Triangulazo. Y... Eso de ahí. Y los L también, imagino. Vale. Sabe. Sabe por todo. Hacemos así un mayúscula. Lo he... Ay, me cago en mi Santa Fe, tío. Me cago en Santa Fe de Tenerife. No, me falta de arriba. No, de abajo. No, tampoco. Cojones. Aquí me falta. A ver si no lo estoy viendo bien. Ah, sí. Perfecto. Buff. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí te meto flipendo. Que flipa. Y, por desgracia, tengo que empezar otra vez. No me joda que petardea también, tío. No me joda que petardea, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, que está petardeando. No. No, no, no. Que petardea, tío. ¿Eh? Vale, esto ya lo hemos visto. Dios mío, Dios mío. Dios mío. No había nada en el cielo estrellado esa noche que hiciera sospechar las cosas extrañas y misteriosas que irían a suceder pronto. Mientras los confiados muggles dormían, una enorme moto con un gigante montado aterrizó en la oscuridad. El gigante llamado Hagrid dejó un bulto envuelto en sábanas en la puerta del número 4 de Private Drive. Dentro había un idea de colocar Harry Potter. El niño retrasado. El niño que vivió. Durante los siguientes años de la vida. Joder, joder, joder. Joder, joder. Que ya lo he visto esto, que ya lo he visto, tío. Que ya lo he visto, tío. Hasta el día en que el destino lo hice negar una carta. Está invitándolo a asistir al colegio Hogwarts de magia y hechicía. He bajado un poco, creo yo. Que ya lo he visto, tío. Que ya lo he visto. Que ya lo he visto, tío. Tío, que esto ya lo he visto. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gryffindor, eh! En Slycerin no, eh. Le susurró al oído el sombrero. Yo no. Tú no qué. Podría ser genial. Todo está aquí. Tú no qué. Tú no qué. Y Slycerin te ayudará al... Que tú no qué, joder, joder, p***a. No. Bueno, pues si estás seguro, mejor que sea... ¡Gryffindor! ¡Gryffindor! Que tú no qué, señor. Ah, que no lo has visto. Bueno, pues ahí lo tienes. Y ahí viene el Dumbledore. El viejo que sobrevivió. Aunque no mucho. Bueno, hace mucho porque es un viejo. ¡Mmm, mmm! ¡Para la, para la! Bienvenidos al colegio Howard. Pero, bro, ¿no puedes superar literalmente nada o qué cojones? Bueno, en fin. Dice cosas de que hay, no sé, tercer piso y no sé qué. Podría ser un violador. Como yo, perfectamente. Ahora me voy por aquí. Por ahí a la derecha no hay nada. Y aquí ya entro a tu al directo. Creo. Y aquí me llevo este cromazo. ¡Pof! ¡Qué cromazo, tío! ¡Qué putupidazo de cromo, chaval! Es que mira ahí. ¡Merlín! ¡Merlín, chaval! O incluso, gangbang. Ay, espérate, que estos imbéciles me decían lo de la grajea. Que sí, que ya lo hemos visto y todo. Que sí. Que sí. Que soy gemelo. Que se muere uno de vosotros. Me acuerdo cuál. Hoy la amiga quiere jugar contigo. ¿Qué dice? Al Howard Legacy. O sea, al... Harry Potter. Vamos, vamos, que ya le he visto esto, coño. ¡Que ya lo he visto! ¡Vamos a encontrar a Hedwitch! Que no, ya tarde pa'l disco. O sea, pa'l Pudgy. He dicho a las 8, son las 9 ya. Ya me pongo a pasarme Harry Potter. Y encima no petardea, mira. Mira, mira. Escucha, no petardea. Escucha. No petardea. Es que no petardea, tío. Es que no petardea. No, nada, pero sí, pesado. No va a jugar con mi amiga, en serio. Que no voy a jugar al Pudgy ya. Que eso era a las 8. Y a las 8 no había nadie. Así que... Me voy a pasar en Harry Potter. No petardea, chaval. No petardea. Es que no petardea, bro. Es que no está petardeando. Culpa de Alex. Pues como todo en la vida. Pero ya está, que... Que se cae en el valor. Y me paso yo este juegazo. Es que vaya juegazo, tío. Por favor, que no piti. Aquí ha sido un día que empieza a petardear. ¿Eh? No petardea. Bof. Soy feliz. Felicidad absoluta. Que no, que no voy a jugar al... Al Pudgy. Que... Que voy a jugar esto, coño. Estaba esperando una puta ahora. Ya, otro día. Toma ahí. Mira, hay una rana de chocolate. Que cuando te la comes... Hace así. Hace. ¿Qué dices, señor? ¿Tú eres tú? ¿Qué cojones? No petardea, Dios. Es que no petardea. Qué bien. Joder, qué bien. Venga, que sí. Que ya he leído todo esto. Oshok. Es que eres literalmente... Kirguiás. Y le fallo el flipando, tío. Y le fallo otra vez el flipando, tío. Y le fallo tres veces el flipando, tío. Tengo hipo, tío. Que ya lo sé. Pedazo de mierda. Flipendo. Tan, tan. Vaya imagen que va a tener de ti. Es que eres tonto. ¿Qué cojones? No. No, está petardeando otra vez, tío. ¿Por qué? ¿Por qué petardía, tío? Pero si... Espero que sea temporal. Dios, qué desagradable, tío. ¡Ah! Pero... Ah, no. Que todo se puede todavía mover más. Te voy a ir de un flipando, ¿eh? Dios, pero ¿por qué petardía tanto, tío? Qué asco de vida. ¿Qué? 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 Eso era rompible. En teoría. Vamos. Aquí, Ratatouille. Toma, hijo de puta. Voy a intentar. A una puta rana vengo aquí, tío. A una putísima rana. ¡Pan, pan! ¡Ojo! Una persona malvada, maligna. Tío, ¿puedo pasar por ya todo esto? Que se me quite el... ...multísimo petardeo que estoy hasta los nepes. ¡Flipendo! 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 Sí, que te me caigo en tu puta madre. Ya lo sé, pedazo de imbécil. ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Vera! 40 puntos para Gryffindor ya. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se va el petardeo! ¡Que se está yendo! ¡Ay, ay, ay! ¿Que se está...? ¿Que se va? ¿Que se va? ¿Que se ha ido? No, no, no. Se va, eh. ¿Y yo quiero ir por allí? ¿Que es donde se ha ido el malvado? Se ha ido el petardeo. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Devil! ¡Pringao! ¡Pringao eres débil! ¡Flipendo! Y le falla, tío. Y le falla, tío. Maldito Malefoy. Jarripo 3, literalmente, eh... Bustamante, tío. Oye, ¿puedes darle de una puta vez? ¡Flipendo! ¡Flipendo! 5 puntos por libre, tío. Pero que... ¡Flipendo! ¿Esto es la carrera o qué? O más, imbécil. Le ha quitado la varita Malefoy, tío. ¡La palanca está por aquí! ¡La palanca está por aquí! ¡Ahí! ¡La encont... ¡Ja! Está literalmente bajo sus pies. Pero la ha encontrado. Vale. No hay nada. Tan, tan. Me pica un poco la espalda. ¡Mi lechuza! ¡Mi lechuza! ¡Mi lechuza! Es que es mi lechuza. Literalmente es mi lechuza. Con un maleficio rechazo cargado con Flipendo, se podría sacar a Head... Mantén pulso. ¡Pera, mira, mira! ¡Flipendazo! Es que es el mejor juego de la historia, tío. Y tú lo comparas esto con el Baldur's Gate. ¡Qué increíble, tío! Oye, está el juego bien puesto. En juego. Sí, solo se puede hacer Flipendo. Vale, vale. Solo y exclusivamente Flipendo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero por qué no le tiran Flipendo a...? Quería salir, así que le hablé la... Hola, soy Neville. Ah, que es Neville. También estoy en Gryffindor. Encantado de ver... ¡Lepan! ¡Se me suben al cuerpo! ¡No puedo aguantarlo! ¿Qué hice? Hay mierda de hechizo. Flipendo, es el mejor hechizo de la historia, fácilmente. Si no opinas lo mismo y quieres... Señor. ¡Vamooos! Una escobaza. ¿Ha visto que quita el petardeo? Sí lo es. Y lo sabes. ¡Te he traído una escoba! ¡Te enseñaré dónde es la clase de vuelo! ¿Sí? Como odio al... 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 pesado este. Esta es la puerta de la clase de vuelo. Sigo esperando mi escoba. ¿No es trabía? Y me meta, tío. La escoba no la traigo, la la hechizo en la peli. En la primera... Tío, ¿a quién le daba la escoba en la primera? No me acuerdo. ¿No me acuerdo? ¿No me acuerdo? ¿No me acuerdo? ¿No me acuerdo? Como tenga los controles invertidos. Pero... Hijo de puta, que no se mueve. Vale, no tengo los controles invertidos. Eso es. Se vienen puntitos para Gryffindor, ¿eh? ¡Vámonos! 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 Se la daba la profe. La siguiente prueba es algo más dura. Pero hay puntos. Se cruza volando a los mágicos que apagó. ¿Qué haces si no? ¿Iba a ver Harry Potter este puto... esta puta Navidad y al final? Pues tampoco. ¡Vámonos! 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 ¡Soy literalmente Harry Potter, tío! ¡Literalmente Harry Potter, chaval! ¿Dónde está la otra? No la he visto Me da tiempo de coger La grajea incluso Pues no me ha dado tiempo Si me da tiempo, si Vamos Grajeita gratis Literalmente Harry Potter Le regalaban La La profeta No la McGonagall Eso si me acuerdo Pero de la primera escoba No me acuerdo Venga, venga, venga La virgen pero si hay 250.000 Esto me va a penalizar Dios que puto complicado Tío, qué controles de mierda Tiene este juego O sea, el mejor juego de la historia Pero los controles dejaban un poco Que deseas 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 Bueno Vamos a intentar Ahora vete Vete Me has hecho daño Vete Con tu mente Irá Vete Marisa vidilla Marisa vidilla No lo soy No lo estoy Hola Harry La clase de encantamiento Es bastante mole La clase de encantamiento Está a punto de empezar Pero qué molesta que eres Joder Vete a tomar por culo Ya Literalmente Venga A por el Hermión Este Esto era para guardar Creo No, no, no No petardes No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Vale, así No puedo ni lanzar Flipendo aquí Espero que en el juego El Legacy Me dejen Lanzaba la cadabra A los alumnos Qué tonto Dios mío Qué tonto No puede guardar Qué dice Tonto Qué dice ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te petardea Ah Vete a la clase De encantamientos Antes de que se acabe El tiempo Atravies a lo largo El espertante Para poner el cronómetro Vale Muy necesaria esta sala La verdad Vale Vaya que voy, eh 3 de 1 Vaya que voy ¿Me la chupas? 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 Venga, siguiente ¿Me la chupas? Uy ¿Me la chupas? ¿Me la chupas? Vámonos 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 Ay Ah, si está la meta aquí, coño Si me ha sobrado la mitad del tiempo Hola, enano Tú debes ser Harry Potter Bienvenido Ah, este me enseña por fin que el waycardium labiosa Ya sé Presta atención Potter Como el resto de clase no existe, ¿sabes? La secuencia tres veces para aprender Inténtalo tú Venga que sí Pasado Que complicado, Dios mío Mira como se puede mirar Mira como se puede mirar Ahora sí Fácilísimo De low cost De low cost Es que yo he mandado un vídeo Es que yo he mandado... Ah, mandando un vídeo Literalmente si eres tú De hecho A lo mejor lo que me ha mandado es eso Pero no quiero verlo Ahora escuchad una atención Si un objeto se puede hechizar Un objeto encantado por... Vale ¿Ves? Ya sé dos hechizazos Chaval Y tú cero No, no es eso No te creo La verdad Pulsar triángulo Joder, se me olvida que no se puede... ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! Es un vídeo con Sara ¿Qué dices, tío? ¿Quién es Sara? Muy bien Cinco puntos para Gryffindor Cinco puntos para Gryffindor Tu amiga Yo creo que te lo estáis metando No es real Búscame en los terrenos ¡Búscame en los terrenos del vestido! Tu amigo Hagrid Que no voy a entrar Discord, cabrón Que estoy concentradísimo en este juegazo Porque necesito muchísima concentración, obviamente Aquí... Ah, la biblioteca Es que no puedo lanzar flipendos, tío Es que esto es increíble ¡Eh! ¡Wingardium Leviosa! ¡Vamooos! El mejor lanzado de hechizos Y me dan Por eso Dinero O sea, puntos de Gryffindor Así que soy ¡Jesucristo! Aquí hay una sala Como que gran entrada ¿Por qué baila? Porque es el baile de la Wingardium Leviosa Hay que hacerlo Si no, no Si no, no puedes Lanzar el hechizo Esto es Ah, ahí está Vámonos Una grajea Dos grajeas Tres grajeas Y... ¿Quién es este? Salazar Slytherin Salazar Slytherin Pero nunca he probado ese baile O sea, es que... Claro Si no lo pruebas ¿Cómo va? No sabe ser el mago Eh... No voy a guardar Porque me va a petardear Así que... Están sonando cosas por aquí Pero... No sé... Galería de armaduras Adiós, pregado Adiós, pregado Me ha pegado Adiós, pregado Le robo la grajea en la cara, chaval Prueba a hacer el baile Si... Si quieres O sea, ahora mismo Pruébalo A ver si te funciona ¿Quién eres tú? Pero, pero ¿Qué voz le han puesto a este? Espero no encontrarme nunca Pero bueno Que es un alumno Y tiene la voz de mi tatarabuela Y de hecho Vamos Se ha movido el mando ¿Ve? Te lo he dicho Vale Dios, esto es compliquísimo Con estos controles, tío Dios, qué controles de mierda, tío Me cago en su puta madre Me cago en Dios La puta play 1, tío Ojalá remate en este juego Pero... En Steam Soy mago Y yo aquí Pues vete a Hogwarts, coño Espero que el cromo sea eso De ahí Atrás El polo verde ese Con mi edad Sí, bueno El de... Según Tony El del Hogwarts Legacy Es como una nota de ese adolescente Que No pudo entrar El primer año Entonces Entra ahora No sé Algo de eso Tiene sus lores Pero no me acuerdo Eh... ¿Qué polla hacemos aquí? No, hijo de puta ¿Qué te da? Pero sí Que es tontísimo, tío Puto Harry Potter de mierda Es tontísimo Ahora no me da No me da No me da No me da Me dio Vale Joder, tío Estos controles Es que... Preferiría suicidarme Que jugar con este controlo Pero aquí estoy jugando Con este controlo Ahí está Repetido de años Pues Por lo menos Año arriba Año abajo Vale ¿Y qué me falta? Esta de aquí, ¿no? Pero como he ido al vestíbulo Desde ahí He dado una vuelta Súper absurda Ah, por ahí Se iba Ah, Slicering Eh... Te voy a pegar un flipendo Que flipas, chaval Mira, Draco Mira lo que te hago Te cojo y te levanto Un reloj Gilipollas Ahora Muerto Muerto Ojo Castillo de Disney Por la cara Toma Petardos mágicos No tiras de este castillo Hasta que me haya ven... Eso explota, ¿no? Ah, no Que tengo que lanzárselo, creo Toma Payaso Toma, payaso Toma, payaso No le da Vienen ratitas, ¿eh? Viene señor por ahí Ay, ay, ay Toma, imbécil Ahora son dos, control Mira, mira, mira Qué doblaje tiene ese personaje Increíble Mejor doblaje de la historia ¿Y ahora qué le tengo que hacer al crack este? Hostia, lo que me ha dado Oye, pero no le tengo que dar al... Al crack este, ¿o qué? ¿Por qué me ha explotado? Toma, hijo de puta Tío, se aparta justo Vamos, crack, hijo de puta Toma, pedazo de puerco Tío No Se mueve justo, tío Toma el programa del juego, tío Ahora Cómela, gordo Venga, no hace ver otra Toma, hijo de puta Ay, qué Wingardium le dio ese chaval Tip idiota Se supone que me tienes que proteger Gold, ven aquí Como pauso el juego, tío Como pauso el juego, tío Coño, que no he visto el móvil Me estaba vibrando Y era tu madre, señor Ya está Volvemos Venga Lánzame cosas, payaso Toma, hijo de puta Párate, cabrón Párate No Parte Parte Pero Y me da otro, tío Pero Toma, hijo de puta Falta uno Me falta uno Y se va cada uno por un lado, tío Mientras tanto Los relojes de arena Se van llenando lentamente Se van llenando lentamente Vamos Le he dado 100 puntazos A Grifintor Por lo menos O 200 O 150 O 150 Pardillazos, tío Qué pardillazo 50, dice 66 Qué pringao Creo que esto no servía para nada 80 He reventado Grack Quería Que no servía para absolutamente nada Grifindor 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 No, es que De Grifindor De Eranito Se puede elegir casa En el juego Hola Hola, gordo Hola, Harry Soy yo Hagrid Me alegro de verte Los terrenos Yo soy el guardabocke Muy bien Clase de hermología Pero si era de noche Tengo algo que pedirte Como lo saben Los jardines No, es que las puertas Siempre tienen Mierda de detrás O sea, mierda Pero ¿por qué tengo que ver Cómo se va? ¿Por qué tengo que observar Cómo se pira? ¿Y qué hace ahí un tío Con escoba? Estaba riendo Vale Tengo que flipendear eso, ¿no? Venga Flipendazo Cinco puntos Es que ¡No! ¿Qué haces pedazo de imbécil? Y esta golosina Para mí Esta garajea Para mí ¡Vámonos! Voy a llegar tarde Es que voy a llegar tarde Seguro Porque me he chocado ahí Con la puta madre De mi prima madre Ah, no, coño Si estás ya Oh, ya está Hola, señora A través de la ventana De la entrada No había luz En su metera Aquí tampoco hay luz Aquí te traen esta ventana Y no sabes Si es de noche ¿O no? ¿Ah? Venga Incendio Llevan tres Hechizos Señor Y puse completa Cada un beso ¿Preparado? Vámonos para allá Venga Pero ¿cómo que? ¡Pum! Si le estoy dando Hijo de puta Vamos Es de noche De hecho Increíble No, cabrón Que después de las De las puertas Se ve así Es que soy De Harry Potter Es como pitardear La voz De la Voy a decir É, la rana Dios Pero ¿Por qué pitardear Tanto, tío? ¡Hala! ¡Qué maldito, tonto! ¡Dios! ¡Qué asco! El pitardeo Tío Me cao en su puta madre ¡Hala! Clase hecha Tu que mira ¡Gilipollas! Es que se escucha Doble ar De repente ¡Ah, entrenaco! ¡Dios! ¡Qué asco! Tío ¡Cómo suena! Venga A ver si ahora Ojo a la Una clase De dos minutos Literal Coge la escoba Y empezaremos el entrenamiento Coge la escoba Y empezaremos el entrenamiento Tío Lo del sonido De este juego Me está tocando la polla ¿Eh? 3, 2, 1 Vámonos Deja de hablar Porque mi pitardeo Es hija de la gran puta Es solo cuando aman Tío 6 Este puto juego Es el Quidditch al máximo 2 1 ¡Vamoo! El emulador Pero que va Si estoy jugando En el navegador Estoy jugando De hecho ¡Vamoo! Ya se ha callado Ahora cruzo volando Los 20 aros Y luego Pulse Muy bien Allá vamos Cruzo 20 y 40 Si quiere Venga Dame la Snitch de oro Dámela Dámela Dame Dame la Snitch 8, 7 6 Tío Que asco De controles De la Play 1 Tío Que increíble Vamos Y ahora Dale la X Cuando se me acerque Dice Toma 25 puntos Para Gryffindor Como haya puntos Para tu casa En el juego Voy a darle 70.000 Patatas Joder Que pesado Tío Compites Contra Otro Buscador Muy bien Listo Vamos Para allá Pero competir De qué Si este tío Es un payaso Quita Hijo De puta Este es Bustamante Tío Le voy a hacer Una bala Que le abre A este tío Y con tu Y con tu Me baje De la escoba Tío Una bala Que te abre Y una La cazando Yo le voy a hacer Todo 12 11 10 Hostia Que pilla velocidad Y con esto Controles Me está dando Ébola Me está dando Ébolita 2 1 Venga Y un Shazam Dame la Dame la Dame la Opa Pues si ya llevo 100 puto Y acabo de empezar La virgen Vete ya Potter Vete ya Potter Ah pues es fácil Y todo 100 puntazos Y Toma mariposa Hija de puta Mira mira Peructazo Y esto es de extra Oye ¿No hay por aquí Alguna Puerta Secreta? No Parece que no ¿Qué pasa cracks? No he oído hablar Con estos Después Me cago en su puta madre No me imagino Que se puede volver Mi pobre gatito Se ha caído Por el pozo No Gatito No Pobre gatito Lo que sea Mera un gatito En el pozo No Joder Que puto frío Que hace Tío Me cago en Santa Fe Que dice Tío Dice cosa aleatoria Si se pira Es increíble Esto si es Entrable Ojo Ay que me choca Un hijo de puta No Seré hijo de puta Uno Vámonos Dame un cromito Este que sea Gandalforbo ¿Qué coño es De buen sampling Graficazo Es que Mejor jugo de la historia Nadie está preparado Para el mejor jugo de la historia Que es Este Ven aquí Gordo Vente Come ahí Come Ponte gordo Eh Que venga Hijo de puta Ven Come Ahí Ponte gordito No Alimentando a mi Que pollas es Esto Mira 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 Este juego está lleno de eructo Eh Ahora que lo pienso Y ese Dame Eructo es gratis Lamentable No hay mejor juego que este Tío Difícilmente verá un juego mejor que este Debería estar repitiendo Venga Come Picho gordo Mira 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 Mis bolitas Vamos 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 Cuanto eructo ha sonado Eh En 10 segundos Tío Me voy a poner otro Veng Eh Que es el mejor Juegazo de la historia Validuo Aqu işara Esto Maja Ah, que es algún filtro de señor o algo. ¿Sara es un filtro de señor o algo? O es el arte del ego, o es que está maquillado, o es que señor se siente mujer. Pone una voz asquerosa. Pues, reportadito. Le meto un timeout a señor y ya está. Más o menos real. Parece un niño pequeño de una chica. Ah, vale, parece más. Casi, gordo. De fuego, tío. Soy el puto becario de Hogwarts. Antes de nada, dame este. Ahí estamos. Por aquí habrá... Crajea. No, verdad. No tiene pinta. Flipendo! 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 Apártate Harry! Hay un enorme must... Apártate Harry! A ver, que hay por aquí. Sara, tío. Señor, Sara. Sara, Sergio, señor. Intenta coger todas las... ¿Otra vez? ¿Otra vez esto? Ole! Me ha saltado. Uy, va. Se ha caído del cielo. Pero si hay noventicinco. Por el culo te cabe en cinco. Tu culo te cabe en noventicinco. ¿Dónde está la que falta, tío? Arriba o abajo. Va loco. Muy bien, Harry. Has recogido... Venga, dame... Dame a Gandalf. Nostra, Gandalf. Que cierro el juego. Neut Scamander. ¡Hostia! Neut Scamander. Y si se ha vuelto... Es más o menos real. Dice y no lo había leído. Que tiene que dar un asco. Que ya de por si da un asco. Terrible, pero... Vaya mierda, tío. Se me ha olvidado antes darle el... Espero que se pueda volver a Hogwarts. Toma el obstáculo. Pero todavía sigues tú aquí, hijo de puta. Que libiamete un... Un... Capodraconia. Bueno, como siempre, señor. Y dar asco van de la mano, eh. Eh, que hay un cromo ahí arriba. Creo que era... Ah, sí. Ah, estamos. Vamos. Venga. Este tiene que ser... Iron Man. Hengis de Woodcroft. Voy a Hengis de Woodcroft. Es que hay algunos que... Hay algunos que la verdad, que la verdad. Puerta de la gárgola. A gargolear. Si eres la gárgola. Nada después para... Ah, la gárgola cerdo. Sí, 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 sí. ¡Eh! Se mete un flipendo, eh. ¡Flipendo! Toma. Ven aquí, gárgola. Cerdo. Toma. Es que me voy a ir a sobar ya. Pero Esteban. ¿Eres jabo oro o qué? Es más, jabo. Tiene que abrir directo ahora, ¿no? De hecho. O sea, que eres peor que jabo. Es que mira que... Es decir, ¿eh? ¿Hay alguna pared volteable? No. Vámonos. ¡Chere la gárgola! Puto señor, te vas a perder en serio la... El mejor juego de la historia. ¡Nada te puedes parar! Mira, mira, ahora hay lava de repente. ¡Oba! ¿En qué juego has visto tú lava y flipendos a la vez? ¡Ninguno! ¿El baldo? ¡Ah! ¡Baldos! ¡Vada mierda, el baldos! ¡Vada basura, el baldos! Compara con el mejor. ¡Madre historia, esto! ¡Te vaso, tío! ¡Chere la gárgola! Si, es que en verdad me sé este juego de memoria. Es como jabo. Ahora mismo estoy... Como jabo. En plan jabo dice... Oh, aquí a la derecha ahora hay tres enemigos y dos cofres. Se va a pasar unos 25 veces el juego. Yo igual con este. ¡Homay! 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 ¡Homay, pajarrito! ¡Llena la gárgola! ¡Nada te puedes parar! ¡Ah, bueno! No hay ninguna pared aquí, voltearle. ¡Qué fetito! ¡P gritito! ¡Hazla voz de Harry! ¿Cómo era, a ver, perdí? ¡Flipendo! 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 Ha salido lamentable Ha salido hasta un gallazo de hecho Flipendo ¿Ahora que? ¿Ahora que hay bicho gordo? ¿Ahora que hay bicho gordito? ¿Y aquel? Eh, pero yo quiero ir al otro lado Yo quiero ir allí primero Ah no, no es que quiera Es que tengo que ir allí primero Oye Ah coño allí Tú vente Flipendo Vente, vente Come Come gordo Ven aquí Que te voy a dar más comida Te voy a dar más comida guiño guiño Ah, pero si este tiene que ser pequeño Muere Y muere Dios se ha comido para nada Flipendo Mira, mira que palancana Mira, mira que palancana Opa Esto parece una pared golpeable pero no lo es Vamos Ah, ya que voy Cago en Santa Fe de Tenerife Si eres la cárcola Si eres la cárcola Nada te puede amputar Vale, me voy a pasar sin guardar Que me voy a pasar sin guardar, si lo que va a durar 2 horas Joder ¿Por qué le voy a esquivar esto tío? Encima tengo hambre, tengo que hacerme la cena tío Tengo que hacerme la cena tío Tengo que hacerme la cena tío Señora, hazme la cena Hazmela atrás Ah, hazme semillitas Las semillitas del puto Hagrid asqueroso Soy el puto recadero de Hogwarts, mucho No, que se rompe Ah 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 Mira, a ver si está el nivel de peligrosidad Lo tienes tú en el Valdurs Hijo de puta Ah El Valdurs es basura comparado con esto Miren, 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 miren Es una plataforma Y luego a otra Y se rompe Y luego a otra Y se rompe Ah Eso no lo tiene el Valdurs, eh O sea, que Harry Potter 1, Valdurs 0 Pero si no se destruyen hasta que salta Si se destruyen antes, pero Mira, me veo esta poción Mira, mira Esta poción es para meter goles A ver si te la tomo, enseño Ah, ya que voy No Eso no, eso no cuenta, eh Uff Uff Dios Me cago en ti Vale, era de prueba Literalmente era de prueba Eso es Antes era una prueba porque no sabían los botones Y ahora me lleva automáticamente o tengo que ir Tengo que ir, me cago en su su puto muerto Seis veces lo he intentado Coño, porque no sabía los botones Una vez los sabía ya, a la primera Pero a ver, es que este juego tiene dificultad No como el Valdurs Toma ahí Te cojo y te semilleo, chaval Y además puedes caminar sobre la lava Solo puedes hacer el Valdurs, tampoco, ¿verdad? No creo que lo sé, es como este juego, no fue goti Increíble ¿Cherela, gargola? Es verdad, me sudan las pollas los cuadros, tío De hecho, sí Puede... Supongo que es lo de caminar sobre la lava, ¿no? ¿Cherela, gargola? Eh, que salto Esos saltos no se pueden hacer en el Valdurs Y tomarte poción así tampoco lo puede hacer Bueno, de hecho, seguramente sí Eso ya no Claro Y mira, girar la cámara así tampoco, tampoco Es que... Es superablemente mejor, tío Increíble Si eres la gargola Tengo como... Fimosis anal, tío Perianal Fimosis perianal F*** el estilo ¿Dónde están los sonores malas estos, tío? El... El finias y ferv, eso Muy bien, Jarl Ahora te voy a enseñar pa... ¡Qué traja! Ay, me da beso de la polla Todavía me compro el Valdurs 3 Bienvenido a mi casa, Harry Dile, a mí te ha entretenido que este juego Pero es más amplia que toda la cena bajo las escaleras Me lo dio un hombre Necesito... Venga, venga Un dragonazo Un dragonite sale ahora, ¿eh? No hay un dragonite Lo has conseguido, Harry ¡Está saliendo! Ojalá tener un dragon, tío ¿Cómo entrenar a mi dragon? ¿A qué es encantador? Lo llama Harry Eres un amigo, de verdad Quiero que tengas este... Quidditch a través de los tiempos, tío Pfff ¿Pero por quién? Creo que... Luego nos vemos La estufa se apaga, tío Tiene que ser peor que Winnie ¿Qué le pasa a Winnie? Bueno, hasta el rato es verdad ¡Winnie, quita! O sea que algo hará a Winnie Es un demonio Pfff A mí me encantan los gatos demonios Imagínate, es un dragon Mejor, coño Revolteando ahí Te lanzas fuego a las cortinas Pfff Me encantaría, ¿eh? Vamos para el dragon De hecho, mi baguina es... El de cómo entrenar a tu dragon Aquí era literalmente ¿Cómo se llamaba el dragon de...? ¿Cómo se llamaba, tío? O sea, es un gato, ¿no, no? Aquí era un dragon Qué pesado, es el... El ron de los cojones, tío A Ron le hacían un bullying increíble De hecho, sí Cherela, cargola Hola, Harry Intenta coger Todas las grajeas... ¡Otra vez esta mierda, tío! ¡Qué pesadilla! Que no juegue este minijuego En la puta vida Y ahora está en todos lados ¡Vamos! Y esto, para ti Y ahora hay que tirar de la cadera De mazo, se escucha bien, chas, ¿no? Por cierto Morgana Lefei Medieval Morgana Lefei Medieval A su hermana Debería, de hecho Debería Hacerle más bullying todavía Mira, tonto Ahora soy tu Cuñado O lo que cojones Sí, claro, cuñado Es que vas así, ¿no? Campo de Quidditch Arroba Chris Pero es que yo soy Harry Potter Mira, mira mi cara Mira mi cara Full HD 4K Ultra Full HD 4K Hay una entrada Al campo de Quidditch Pero los de Krimi No podemos jugar Aunque a veces Hacen excepción Aquí viene Neville Parece muy triste Malfoy Ha robado mi recordadora Que saleta pixelada Mira Mira la cara de 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 Neville Por favor Ven, te enseñaré No, hombre Pero a dónde A dónde me llevas Me cago en tu muerte Yo quiero Pelear ya Contra por el Demorty Y quieres que le dé Su preciosa Creo que la voy a poner En algún sitio Para que el Lombo Crees que me puedes Y ten cuidado Con mis Blanchers Ten cuidado Con mis Blanchers Te cojo Y te reviento Mira, aquí Malfoyado Toma El Malfoyado Un cacho puto Toma Toma Ven cacho puto Ven Mira, mira Toma Te la llevas Tonto Uy Ven aquí Hijo puto Toma 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 Tontísimo Toma Payaso Por eso es que El camino me hace daño Toma Desgraciado Toma Enfermo Joder Que lento Toma Normal Toma Que en una sale un negro Son Krag y Goyld Y el negro era otro Se llamaba Daniel No lo sé Algo Krag Goyld Y el negro Que hay otro No sé cómo se llama No me acuerdo Pero tiene nombre Seguro Al 90% Que tiene nombre No salen las primeras Joder Ahora ha repetido Como tú Que va 10 años tarde Hola 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 Mi día Soy la profesora McGonagall Y en uno de los otros Desaparece misteriosamente Es que en la peli No iba del negro Harry Potter Y el amigo negro De Malfoy Coño Va del putísimo Harry Potter De mierda Que por cierto No me has dicho Si se escucha bien ¿Se escucha bien? 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 Bueno, ahí Si se escucha bien Seguro Y con respeto a mi voz ¿Se escucha bien? Hola ¿Qué pasa? Ah, gracias crack Habla de lo de hacerte buscador Harry Venga Que si Soy joven Que si Pesado Uy, no me dejan jugar Tío Pero me refiero Se escucha bien Con respecto A mi voz Ahora mismo Como si yo hablo Se escucha bien O se escucha muy bajo mi voz O se escucha muy bajo mi voz Que si Pesado Fuera Está bien Ok Vamos 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 Creo que no había Quidditch en el juego Que juegazo Dios mío Es que Goti Literalmente Goti Ojo que la he visto Vamos para allá Toma Alguna filigrana Y todo Ánimo Harryposter Uy, uy, uy Que me dan las blanches A que el Valor's Game No tiene doblaje al español De las voces Eh, eh Eso Si no estoy cogiendo la... Sale El buscador de Hufflepuff Y la buche Ante Es literalmente Hufflepuff Vale, no he cogido esa No la he cogido tampoco, creo Pero es que está guardando ¿O qué? Ah, no Es el libro de Quidditch Es el libro de Quidditch Es el libro de Quidditch Ah 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 Hostia La virgen como se me está yendo Dios Pero es que encima pita el juego Tío Venga que ya tengo la puta El dos y Minsky y Bubu Están listos Minsky y Bubu ¿Qué dices? Polla, dice Minsky y Bubu ¡Vamoooo! Bubu es un hamstar Y se lo ha comido tu gato Se lo ha comido Que tiene Minsky Vaya ¿Recuerdas mi nombre? Soy el profesor Snape ¿Qué llevas en esa mano, Sofia? Ojo Confescado ya no se juega al Quidditch En cuanto alguien recupere el cerebro de perezoso Y le dice A los ojos Bubuf A los ojos ¿Qué dices, tío? ¿Tú eres? ¡Eh! Es un trozo de un mapa El mapa indica que hay una Me preguntó si estará de Venga, sí Y de repente la abre El mapa indica que hay una palabra mágica para ¡Al ojo mora! La lanzó un flipendo, tío Es falso La lanzó un flipendo, tío ¿Cierto? Voy a meter Aquí Esto Pero no sé ponerlo en negro ¡Oh, no! No sé ponerlo en No sé ponerlo en, tío Pero en No sé ponerlo en Blanco, tío Es que no sé ponerlo en blanco, tío La verdad es que queda feo A la suda No, es que no se ve ni siquiera Bueno, si hago así Mira Si hago así Así se puede leer Mira, mira Mis muertos Pues no que mis muertos Pues no que Volvemos con nadie Claro, se ve bien el chat Tengo que quitarlo Es que no sé cómo hacer para que se ponga blanco Eh, Javo, ¿tú sabes cómo hacer para que se ponga blanco? Establecer color ¿Rojo? ¿Blanco? No, es que no sé No sé cómo hacer que el chat sea blanco De propiedades Eh No tengo ni idea Brode Además de usar el No, yo uso el El OBS Literal Y absolutamente El OBS Ah Se huele Background color Ah A ver Si pongo aquí Sí, a ver Hostias Yo no uso el OBS Oh Si soy Parece que no No era eso Ah, que se ha ido ya de Mira, porque le ven por culo al chat No hay chat Le ven por culo Eh No lees el chat ahora O jode Si lees el chat Ahora O jode Y no lees el chat O vaya a joder Y no vaya a leer el chat Vaya a coger Y joder Y quedaron sin leer el chat Y que Que no lo vaya a leer Que no vaya a leer el chat Que no No puedo leer Exactamente No puede No puede No puede No te esfuerzo Porque no va Tentácula venenosa Tentácula venenosa Ven aquí Tentácula Te cojo y te Hostias Toma Tentácula venenosa Vamos A la primera A la primerísima Espera Que he mirado Y por lo visto Tiene que ver Es que sabía Que iba Es que me cago en tu puta madre Es que lo sabía Menos que te llevo Años de ventaja Años Te llevo Siglos de ventaja Te llevo Uff Es que te llevo Te imagino Pop nació antes que tú Pop no Pero Pop casi Que Pop tampoco casi Eh Sopla vainas Eso eres tú Javo O sea Y Senior También Eres un soplavainas Mira Mira, mira, mira Toma Sopla vainas Mira Tirando a Javo Y ahí a Senior Y ahora A Javo otra vez Y Ahí va Senior Y ahora Cojo a Javo Y va por culo Y pillo a Senior Y A tomar por culo Parcela de soplavainas Es divertido Parcela de soplavainas La chica Cabe corazón Fila Lo cojo Y a tomar por culo Es que Wingardium Leviosa Chaval A chuparla Venga Fuera de aquí Tonto Ah 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 Vale Que buen ton de cosas Te cojo Y te lanzo Vaya Hijo de puta Vale Y ahora te quito la grajea Que payaso Ahora Te con Super Mario Hijo de puta Toma Mía Mía Y mía Y mi piga Y mi piga La puta Sita asquerosa Ah Brava No Esta me la va a quitar Joder Esta asquerosa Tiene que Keep up las chicas Con mi corazón Esa es la que no me conoce Joder No lo puedo tirar más lejos Chupa la espécil Quédate Wingardium Leviosa Me cae un nerviosa Pa' atrás Todo lo pa' atrás Que pueda Ay Este no me quita nada Ala La virgen Venga Dame Dame puntos 130 ya Pa' Gryffindor Vamos No me pilla Slyther Ni aunque me tire una bala que da Tal Dios something Pitardeo Chaval Poción multiversis Continua Parcel Parcel Es Parcel Tío, me van a follar en esto, eh Aquí es Glycerin y me va a follar, creo yo, eh No, no, ni de coña Ni de coña, me lo follo Ah, pues no, me han follado ellos Bueno, follado me han sacado un chiquito y punto, vaya Pero sigo estando más alto A tomar por culo No, es que... ¡Mirgin! ¡Qué asco, tío! ¡Cómo pitardía! La competición por la casa está que chachispas Ey, pero si no he entrado a la sala esa, ¿qué cojones? Bueno, un auténtico desplacer pasar por aquí, pero abre stream ahora, pues Espero que te vaya todo fatal y que no te funcione el mando Y te banen De Twitch porque se te cuela Una polla en stream Es que ojalá Luego te mando un raid y todo así eso Bueno, sí, yo acabaré antes que tú seguro Ah, sí, que buenísimas noches Ajedrez, mágico Tío, ¿cómo pitardía en esta sala, tío? ¿Cómo pitardía en esta sala? Pon la foto que te he mandado, Jao Buah, es que... Bueno, pues feliz del examen Tengo ni idea de qué hablas, la verdad Ojalá sabes de qué hablas, tío Por desgracia no lo sé Espera a mí Vale, ¿puedo ir? Es para que pongas la foto de sus pichurras Y te banen Ey, me darán otra vez puntos por levantar esto Wingardium lesbiosa Te marco el baile y... No, no cuela Caputraconix Aquí tengo un gabada kedabra así En plan... Además, sí No ¡Gabada kedabra! ¿Dónde están los putos tontos estos? ¿Dónde están estos imbéciles? Hola, Harry Aún no has conseguido las grajeas Danos las grajeas Y te diremos el santo y se... Bueno, sí Pero si ya os lo he dado, ¿no? Ah, me faltan dos, tío Me cago en Santa Fe de Tenerife, tío Me cago en Dios que me faltan dos Pasa, pero después ya están Pero... No voy a molestarme a buscarlas, la verdad Me voy a las pazmorras Trolles las pazmorras Buenos años, ¿qué tal? Tengo el cerebro deperezoso aquí en la mano Por cierto Voy a quitar el... Pensará que somos los que lo hemos robado La estufa un poco Tío, qué puto calor No hay puto punto medio en esta mierda de estufa, ¿o qué? Oh, me asfixio... Oh... Mira Lumus máxima Flipendo Flipendo Ah, sí que soy literalmente de Jesucristo, tío También de Harry Potter Perezoso es un tío que tiene mucha pereza Ah, mira Aquí están las grajeas que me faltaban Pero ya tengo las 50, ¿no? 6 de más Pedazo de payaso Qué ron, tío Hostia Es que el cabrón no me da puntos para Gryffindor, esto, ¿eh? ¿Cómo se nota para dónde tira el hijo de puta? Menos 15 puntos para Gryffindor Aquí hay puto Perezoso soy yo La verdad Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Soy un oso perezoso Es para que Harry no se flipe Ey, 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 ey Ey, ¿no puedo subir ahí arriba? No No, creo que todavía no Para que no se flipe, sí Pero luego le mete la nariz La varita en la nariz a un troll Toma, putos ¿Vas a clase de pociones, Harry? Siempre tiene una excusa para quitarle puntos a Gryffindor Necesitamos grajeas de todos los sabores verdes para nuestro propio Tráenos las grajeas y te daremos Vale, pues ya... Harry con J, tío Vale Quiero grajeas de todos los sabores verdes Sabor a mocardo Por ahí no es, por lo que sea Por allí, arriba ¿Qué suena, tío? Por aquí sí es Por fin, Harry Se me ha ocurrido dónde puede estar el objeto robado de Gringotts Pero primer... Venga, Harry, no que... Vamos, vamos, pocioncitas Pocioncitas, pocionazas Me la pido Se la ha pedido ya a él El Peri Rojo J Peri Rojo, tío Ah, es que esta vez no hay ni... Esta vez no hay ni... Que no hay ni carrera aquí ahora Lo cual, tu turno Venga Soy Potter Es mi turno Speedrun de botón, eh Speedrun Speedrun, speedrun 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 No hay ni un tercio Es que soy... Literalmente Jesucristo No he tardado ni un tercio de tiempo Literalmente soy Harry Potter Es que he dicho cinco veces ya, eso creo Tan patético A ver si lo he hecho en un tercio de tiempo Hazo de puto Pero bueno, ese tío me odia Es patético ¿El qué? Ah, el trabajo Hostias Que me tumban, tú El puto ser malvado, ¿este? ¿Sale? ¿Me hacen la cena? Tío Tengo que hacer nada, eh Voy a parar Durante Unos cuantos segundos Un par de minutos Para hacerme la cena Porque tengo que Hacerme la cena, la verdad Igual no vuelo No sé, no, tú Te has quedado aquí para siempre Z, Z, Z Esos que has muerto En verdad me queda Menos de la mitad del juego, creo Y ya me lo paso Pero antes También el juego dice El HDP Lo del asco iba por tu cara No por Neka Neka es preciosa Como tu madre Hostia Tengo que quitar esto Bueno Vale Aunque Aunque Bueno Espera Medio milésima de segundo Es el Yeti El Valdus Más de 100 horas tiene Pero el Valdus ¿Quién juega al Valdus, tío? En 2017 O sea, en 2022 Absolutamente nadie juega al Valdus Fijen que brillo de repente ¿No? Vale Es el Yeti No me jodas, tío Hay que lanzarle la cosa a esta Cuando esté Cuando esté justo ahí Y entornuda Y se cae Vale, sé que soy Literalmente Jesus Christ Y ahora es este Pues toma para allá Y se muere Es que soy Harry Potter, tío Soy el putísimo Harry Potter Que soy Harry Potter Y la piedra filosofal También soy Harry Soy yo Raymond Hostia Raymond Voy al gatito Ya voy al gatito Voy Gatito Voy ¿Cómo? Ya llegó Gatito Ya llegó Gatito Ya llegó Hostia Una rata ¿Qué hace aquí, señor? Buenas, señor El puto Me ha quitado El puto señor Ey, el gatito El Michi Mira qué cosa de gato Más pequeño ¿Quién lo habrá metido En una caja, tío? Vente, Michi Vente, Michi Ven conmigo, Michi Porque estaba en una caja Es que Pidito, ¿sabes? A lo mejor lo metiste tú Porque tú estabas en otra caja Vente, Michi Qué chiquitín Es un gatito chiquitín Es un pisco de gato Uy Venga, gatito Venga, Michi Venga, que te voy a meter un flipendo Que te va a cagar Y voy a hacer un flipendo al gato Y es que mira A tomar por culo el gato Venga, brado Vete aquí, Michi Que te voy a hacer un leviosa Ahí va tu gato Gracias, Harry Toma un cromo de brujas y magos famosos Pero... Ese chaval, ¿por qué habla? Como si tuviera depresión profunda, tío De grado 3 Está muy rico el bocato Está muy rico el bocato Está riquísimo Habla como está de bien Y como si tú me hubieras escuchar de bien ¿No ves? Edgar Strugger Tío, es que no me van a dar al puto Gandalf Nunca, tío Me dan a Edgar Sturberg Antes que a Gandalf Si íbamos al colegio Hostia, ¿verdad? Pero tú no me vas a escuchar en tu vida En el colegio Me he liado, tú Me han dado 5 puntos Por... Pues se me han dado literalmente 5 puntos Por darle una palanca No soy literalmente el palanquilla Ah, no, tengo que ir por aquí Hostia, qué hostia me da Me hicimos amigo en secto No En secto jamás Yo en secto era autista No era amigo de nadie Yo no tenía amigo en secto De excursión Eso es cierto En plan... En la excursión esa A la cabaña esa ¿En qué cabaña estabas tú? Tía No me acordaba De ese momento de mi vida No me acordaba De las putas cabañas ¿Qué cojón? ¿En qué cabaña estabas tú? ¿Con quién estabas tú? Que no me acuerdo Además, no me acuerdo Con quién estaba yo Imagínate ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos! Flipendo Tío, tenía bloqueado ese recuerdo de mi vida O sea Me he acordado varias veces Carlos Barradona Y otro que ponía a borrar Y otro que ponía a borrar El Carlos era un chaval con gafas, ¿no? Que tenía el pelo así ¿Antonio Jiménez, en serio? ¿Y si estaba en tu...? Antonio Jiménez Me hice amigo En la ESO Pero pensé que era un puto facha el cabrón Y le bloqueé de Instagram Subía unas cosas de Vox Y con el otro creo que le perdí Vamos, no sé nada de esa persona El Carlos Barradona ese Que era un cherry, mira Que rico los cherry, tío Que profundidad tiene la cámara, eh Mira, parece que el cherry está en mi ojo A ver si puedo coger las llaves Sin que el troll de mierda este Me dé una paliza Ahora dice ¡Wingardium Leviosa! Era el novio de una amiga de Albu Bellido ¿El Carlos? Que no le pongo cara ahora mismo Pero ni de lejos Y amigas de Albu Bellido Yo qué pollas sé quiénes son Como ronca el troll, ¿no? De María, sí Como que de María ¿Quién es María? Pollas María Conozco literalmente a ninguna María Amiga de Albu María, amiga de Albu Ahí vienen los trolls ¡Ee, ee, ee, ee! Vienen los trolls ¡Ee, ee, 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 ee! O sea, es que ahora mismo no sabría cómo es el chaval ese. Bartolomé. ¿O qué Bartolomé? ¿Qué dices, tío? Que se me ha colorado esto. ¿Carlos? Bar... Barro-lo-me. Ah, Carlos Bartolomé. Tengo un sitio ahora diciendo barradona o algo de eso. Que hago en mi puerta. Zumo rosa, el mejor de la historia, tío. El zumo tropical es este. Que no le gusta un terrorista y está comprobado al 100%. Carlos Bartolomé morina, la virgen. Casi de... Casi de Bartolomé, literalmente. Carlos Bartolomé morina, la virgen. Hay una mezcla entre Bartolomé y ella. No esperaba que volvieras tan pronto. Dame las luciérnagas. Dame las luciérnagas. Ahora, lárgate, Potter. Tu clase de defensa contra las artes oscuras con el profesor Kirrell está a punto... Defensa contra las artes oscuras. Es que pop sí soy. Soy literalmente una defensa contra las artes oscuras. Eh, tiene foto... Del chaval ese, que no recuerdo su putísima cara, tío. ¿Aquí hay donde cojones se va, tío? Kirrell ha puesto estas plataformas para poner a prueba a sus alumnos. ¿Qué va? Pero no consigo subir. Creo que tengo que ir a clase de defensa... Ah, vale. No puedo pasar todavía. No lo sigue ni en Instagram ni nada. En plan una seguidita. O... O con María, la novia... De Almu. Esa. No me jodas. O sea, la amiga de Almu. No, joder, tío. Nada bien hace, eh, hijo de puta. ¡Ve, je, 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 je! O más... ¡Garajeas! ¡Garajeas pa' mí! ¡Garajea! ¡Vábrero! voy a llegar tarde no sigo a Albu voy a seguir a la amiga si seguí a Albu seguí a Albu voy a mojar la granjita bellido o no ah, que encima era Albu o sea, la amiga de Albu increíble me he hecho cinco líos con ese a lo mejor yo tengo alguna foto de la amiga de oye, ahora ese se tiene que poner ahí, ¿no? eso es vamos bienvenido joven ¿Has estado bien? ¿Has estado bien? Excelente. Perfecto. Si aguantas poco, igual ves el final del juego. ¿Ha estado bien? Excelente. Perfecto. Que de hecho... Cuidado con ese. Se copiaron de... Que hijo de puta. Se copiaron... Se copiaron de... De la peli. O sea, se han copiado... Bastísimo de la peli. Es la misma historia. Increíble. Primero, lanza tu hechizo. Verdimilius. Observa como llame... Si sigue el camino... Verdimilius. Muerte, payaso. Verdimilius. Ha visto hacer otro baile también. Para ser mago hay que hacer... Hay que saber bailar. Cinco puntos para Gryffindor. Ah, cinco puntos. Increíble. Muchas gracias. Qué generosidad, coño. Un saludo. La vida del google... Y esta es una tienda... Este... Estar temudo como era un saludo. Ha ha ha... Ya se te permite decir... jalá la presencia, Es Harry Esa pregunta No la ha hecho nadie nunca Entonces o que Porque Allá habia un vacio de guion vastisimo Pero porque esta pitando ahora esto De pequeno no te doy cuenta Claro, claro Pero A ver Te voy a soltar un Verdi Fimosilius Fimosilius Esa pregunta Esa pregunta es buena Osea bueno, luego El tio no era tartamudo, era Fake Pero Pero claro, cuando fingias el tartamudo La gente que Vamono Ah, por allí no se puede ir Claro, claro Está Está bien formulada esa pregunta Hay que hacer eslajado Fimosilius 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 es El hechizo que te quita la Fimos Nooo Que esto Nooo Que esto Pero esto Esto que cojones es tio No sabes lo que es la Fimos Que si coño Que Es Es miedo a los hechizos Fimosilius te quita El miedo a los hechizos Eh, te puedes mover por favor ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que no se mueve esto? Tu, que no se mueve Uh, que estas Estas babujes Que no se mueve Pero que cojones Mira, mira, mira Que no se mueve Tienes que Que esta bugazo ¿Acaso es que? Ay dios Te vuelvo a poner los calderos Harry A ver Pero coño Tengo algo que te va a divertir También tienes miedo A las arañas Como va A superar el miedo de las arañas Sino arañas A superar el miedo de las arañas A ver Para el miedo de los hechizos Tiene que haber un hechizo Oh Pero como va a ser así No es que no se puede bajar Ahora si va para la izquierda Ah vale, que no puede tocarla Vale Eso no lo sabia Le tira una araña A la araña No porque tu al hechizo Muy bien Harry Pues el hechizo no Le tira un hechizo A ver si O sea A ver Es como si le tiras miedo Bowman Wright ¿Que coño es Bowman Wright? Que si tiene sentido coño El hechizo te lo tira a otro En plan viene Harry Potter Y te tira a ti un hechizo Que tienes miedo A la A los hechizos Entonces te lo tiras Y ya no tienes miedo a los hechizos Te he pensado Te he pensado La magia es magia Hola Harry Tengo acusa A tiempo El maleficio Si consigues juntarlos En un rincón Ven a... Tira por un malanguto Bueno Obvio Literalmente obvio Cabrón ¿Este por qué va tan lento? Pues también tienes miedo a la altura Estas tiras con paracaídas Y lo pierdes Esto tiene que ser para allá ¿Verdad? Porque si no me daría tremenda afimosis ¿Tú por ejemplo tienes miedo? Ah, seré una persona inteligente ¿Pero cómo se va ese miedo? Efectivamente muriéndote No se puede No se puede Que llego, que llego, que llego Que llego, que llego Ya está Pensé que iba a decir hablando contigo ¿Has puesto todos los calderos en su lugar correspondiente? Toma un cromo de nuevas Esa te vuelve un poco más estúpido creo yo Muchas gracias por el cromo crack Pero... Voy a pegarle un bocado al bocata Casandra Bablatsky Casandra Bablatsky Mmm... 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 Porque me está dando acidez perianal Ah... 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 No sé si tenga 7 Me pasa, me pasa Te va a girar Te va a girar No puede ser Qué pesado el puto caldero este El hijo de la gran puta no tiene manos para hacerlo él Qué cojones Lo peor es que tardan 45 minutos en... En llegar Te tiene que ir ahí Hostia Tienes comprobado tú, señor, lo de... Talga 7, verdad Si no, no hay otra explicación Estaba claro Joder Vale, ahora Pa' arriba Pa' la izquierda Coño ya Pa' la izquierda otra vez Y... Pa' no arriba Y este es pegarle un par de pepinazos y ya está ¡Vamono! Dame mi cromito Dame mi cromito Me empieza con cosa homofóbica que ya está desnumada con... Todos los calderos en su lugar correspondiente Mira que es la hermana de Tony E hiperlesbiana Godric Gryffindor Godric Gryffindor Y eso ha hecho Que él sea más transfuso todavía O sea Me da miedo a los gays Puede ser ¿A quién no le daría miedo? No te imagino ¿Qué hago aquí? ¿Qué polla hago aquí? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué polla que hace ahí? ¿Para qué he venido ahí? ¿Por qué vengo? ¿Por qué he venido ahí? Pues aquí no hay nada Bueno, que me estoy dando cuenta De que lleva el cosplay de Harry ¿Cómo? ¿Cómo? Las gafillas, claro Es gafa de cosplay de... Mira como salto a las putas plataformas Soy una mirada Tenía que haber afeitao Que sí Lo que pasa es que llevo sin afeitarme Por dos semanas No sé Picos, no me sale del nepe No, porque... ¿Para qué? Si no salió de mi casa Vámonos Vámonos Ufff Música Este fin de metiendo el pelo, espero. O sea, no se lo han dicho los cinco fin de allá. ¡No os jodan a los ojos, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo que echarle un rechazo a la ojo del Phil 7. Vamos, vamos, vamos. Pero los zapatos son mi tiempo, esto. Normal. Me está por Dios, ¡vamos! Qué asco de concentración Pero ahí topa esa mierda, tío Plantón, qué falso ¡Ojo! ¡Beeves! ¿Quiés el canijo de potercillo? Soy Pig Potter Ten cuidado conmigo Joven Potter, eres feo ¿Qué le vamos a hacer? Joven Potter, eres feo Todos dicen que tu sitio está en el zoo Así soy Soy macaco Si te llegas al espejo Seguro que lo mejor que podrías hacer Es llevar un... Sara se llama Gilipollas que es, tío Tenía que trabajar eso en el plantón Pues es que eso es cierto No puedo quedar contigo, mi padre ha muerto Oh, Dios mío, me han dado plantao Vamos, Harry Sara se llama Quedamos Y la hora antes me dijo que tiene trabajo La Senzu La Senzu Ah, vale, nada Creo que es un grajeado de moco ¡Hostias! Toma, hijo de puta Toma, hijo de puta Ah, es que le cojo y le flipendeo Le cojo y le lanzo un flipendeo, hijo de puta Tiene que haber ido por la puerta delante Me cago un sanfalete Si es plantón Si eres tonto, si es plantón, claro Toma, tonto Si es plantón Eso sí es Si eres una ballena Si soy Otro borde ¿Qué te estoy diciendo, tío? Voy a recoger más Senzu Vamos, un ojo menos Ah, pero, oye Toma, hijo de puta Venga Ojo rojo menos Ah, bueno Eh, todavía no he muerto, eh Me hago un Un cero muertes en este juego Por aquí abajo te voy a ver algo, ¿verdad? Oh No Vale Bueno, vamos para acá Plakton No tiene miedo A morir Ostias Toma, hijo de la grau Otro cinco puntos Para Gryffindor, ribos Y se viene el ojo azul, ¿no? No tiene miedo A morir Pala, ojo, asquerosa No tiene miedo A morir Plakton Hostia, quipa algo como tú Hostias Toma, hijo de puta Toma, hijo de la gran puta No tiene miedo A morir Joder Es lamentable Pero Igual no es por aquí, la verdad Qué fácil son los bosses del lugar No tiene miedo Flipendo giratorio Flipendo Me he hecho la cota del norte Dice literalmente el dark Harry Potter Souls Y me falta un ojo por ahí, ¿no? Una puerta, ¿no? Me falta una puerta por ahí Debería faltarme, literalmente Casi palmo, ¿eh? Casi malmo Una puerta por aquí ¿Qué coño me subo aquí, tío? A morir No tiene miedo A morir Aquí está el ojito verde Toma, hijo de puta Todo lojete Ey, porque hay cosas Tiene miedo Tiene miedo ¿Qué suena? ¿Qué está sonando? No me vale distribuir a la habitación Y si es para el castillo No, ¿por qué? Son Perfectamente El castillo es muy grande Y hay cosas Esas tortugas no son asesinables Yo, ¿por qué me he saltado puerta? Que tengan que volar para el internet Una vez, pues, de... Cuyo Está en una escuela de magia, ¿sabes? No, no, en una farmacia No sé ¿Qué sé? ¡A los jamonas! ¡Jole! Los cuatro ojos liberados Liberando a Willy Liberando a Willyrex Vale, es para casa Vámonos Tortugas ninja De mierda Y por qué no usas la escoba Podría, ¿podría? ¿Podría? Podría y estaría en todo mi derecho Y tú tendrías que callarte la puta boca Porque no podrías decirme nada No tienes miedo ¿Y aquí qué coño hay? En esta puerta No hay literalmente nada aquí, güey ¿A qué viene esta sala? Ah, coño Si, por aquí he venido yo Espera, ¿cómo? Entonces ¿Cómo? ¿Y allí qué hay? ¿Cómo? Faltan cosas en este castillo, ¿eh? ¿De verdad lo que dice Sanyor? No tiene miedo Al jedetín Si me quiero ir al suelo ¿Qué polla hago, tío? Por el tiempo que ha pasado Se ve muy bien el personaje ¿Cómo? Al tiempo que ha pasado Se ve muy bien el personaje Ah, vale Sí, sí Oye, se ve bien Ah, vale De año, dice Luego ese será del 1900 Muy bien, Harry Has disipado las cuatro maldición Ay, madre A ver, se ve bien, ¿no? Se ve bien Me queda la clase de transformación En literal indie 1908 Por ahí tendrá que ser el juego Pues O menos Año arriba Año abajo Siglo arriba Año abajo Casi me dejó esto Ah, pero si ha llegado el máximo, ¿no? De grajeas verdes Tengo 80 ya, tío Eh, por aquí no, ¿eh? De verdad La sala de... Eh, un momento Se hizo este juego Luego se inventó la tele Y... 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 Y luego videojuegos Después de inventar el... Mosco Tosco Mosco Tosco El cuadro es el Yepes Literalmente, ¿eh? Mosco Tosco ¡Mosco Tosco! Al menos aquí estarás a salvo Habla como el Yepes también, ¿eh? ¡Mosco Tosco! ¡Mosco Papi! ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? Un brazo Se abre como el Yepes Madura de Quiddys Protección entre contra malas Bladgers Coño No sabía yo eso No tiene miedo Alge de ti El guante de Thanos Para de base Es fácil ganar la partida, ¿eh? Tiene miedo Yepes, enemigo de Boosty Cualquier persona Con cerebro Es enemiga de Boosty ¿Cómo no iba a salir, amigo? Perdimos la temporada ¿Por qué te volviste un mono? O sea, pechamos la temporada Más impechable de la historia Es... 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 Hasta... Doloroso Ahí está la puerta Todo es culpa de Yepes ¿De hecho? ¡Pow! ¡Pow! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaban los...? Pues no me acuerdo De dónde estaban los... ¡Ah, sí! Sí, arriba a la izquierda Sí, sí, sí Ya me acuerdo Voy a buscar primero Estos imbéciles El Yepes que es el máximo goleador De la historia Bueno, no, todavía no Bueno, vaya ahí Bueno, ahora mismo nada Gata chivata Gata chivata Ben cuidado con... Gata chivata Vamos a poner el cuadro de mierda Gata chivata Gata chivata Gata chivata Gata chivata Te va a perder el final del juego Estoy ya muy cerca Me falta solo el final del juego Le estoy llegando de hecho O sea, esto no Esto es que voy a por la puta Del cuadro este Gata chivata Muy bien Te quedan todas las rojas Claro, pero todas las rojas son menos O sea, son pocas O sea, solo son las rojas O sea Nada más que las rojas Ya he cogido Todas las otras Y tú pa... ¡Hostia! Gandalf, por fin ¡Vamos! Gandalf Una hora mínimo Que va Si llevo ya Llevo ya Dos horas No, en verdad He empezado más tarde Llevo No sé Una hora y media O sea Y ya casi me lo he pasado Ya Lo que pasa es que Yo lo voy a completar 100% Todo Todo al 100% Entonces Si no, ya me lo he pasado Gata chivata Gata chivata Gata chivata Una hora mínimo Diciste ¿Por qué no te ha echado siete? Gata chivata Ojalá fuese un hechizo Yo no lo he hecho Gata chivata A ver, trabajas pero hasta ciertas horas Cabrón Luego te puedes echar un sornífero ahí Y bastirse Gata chivata Hasta las seis Hoy, claro A las seis te duermes Y ya está Una sietecita Hasta las siete Luego gata chivata Y pa' casa Caputraconix Caputraconix Gata katana Gracias por las grajeas Con sabor a cera del oído Bebida gaseosa Espero que encuentres el cual Bebida gaseosa Sí, de Sayadee Por ejemplo Luego te vicia Hasta las Tres de la mañana Duerme una señorilla Y Te despiertas O sea Tú entrabas a las nueve, ¿no? Pero claro Tú no tienes que Tú no tienes que Ir al trabajo Cabrón Tú te despiertas Y ya estás En el trabajo Ah, siete treinta Ah Pero cabrón Entonces estás explotadísimo Bebida gaseosa Muy bien, jovencito Tiene la voz de La voz del marciano Ojo, la escoba Ahora voy más rápido, chaval Vive como un señor Oye, es que me he quedado soba La Nimbus 2000, chaval Son literalmente Harry Potter Por eso he salido a las seis Y el mejor gameplay de la historia De verdad, luego esto lo cojo Así, lo cojo Lo agarro Y tengo el gameplay hecho Por eso salió a las seis Creo que ya te he leído ese mensaje, de hecho Por eso salió a las seis Alto del castillo ¿Qué era la entrada? Ah, ha volto Alto castillo ¿Cómo se te está entrenando Para cuando salga el hogar Legacy, macho? Cuando salga el hogar Legacy te hago un Kata katana No, gata 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 ¿Cómo era? Gata ¿Cómo era? Se me ha ido completamente Gata Jarana Gata Gata Barata Gata 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 Banana No me acuerdo Cómo era El hechizo Vámonos Vámonos A montar lío En serio Tiene comida Que soy tonto Venga Eso ha estado bien Eso ha estado bien ¿Cómo que? Oh, Dios Eso ha estado bien Excelente Vamos El pino de las puta Que yo sepa Ahora intenta seguir Intenta seguir Dice Eso ha estado bien Excelente Soy putísimo Harry Potter Bajora Y ahí va con el sombrero Muy bien Sigamos Ahí va con el sombrero Aquí literalmente sí Lo que pasa es que no estoy mirando a las putas más agonadas Que yo sepa Porque estoy concentrado en los putos botones De mierda El puto imba con el sombrero Pues cabrón, ¿eh? El isma de mayor Vamos a poner en práctica el hechizo El isma de mayor será Magonagal, pero Muchas gracias Venga, que sí Vamos a transformar esta Venga Pesada Hostia Le lanzó flipiendo A volar Es que a volar Un gato en la pizarra, es verdad Había un gato y un sombrero, creo Muy bien, Harry Cinco puntos Cinco puntos para Grifindor Es que somos vagabundos, tío Dame cincuenta Que transformo una puta gárgola en un pájaro Dame cien puntos, hija de la gran puta He creado vida He creado vida Soy literalmente Dios Bof Aquí me van a... Qué sueño Harry Aquí me van a dar una soberana paliza Siendo no me doy dinero, dame cinco puntos Qué sueño Slicering 535, tío Y yo he hecho noventa y cinco Me han ganado seguro Me han ganado cien por cien O sea, me van a ganar cien por cien Gryffindor ¿Crito de qué casa eres? Toreo Juf el pluf Me va ganando Slicering Mira A mucheo Como al chocas Esos son los slams No, ahora lo supero Ahora cojo y te supero Voy de ahí y te supero Ravenclaw Pues si Ravenclaw no es nadie Nunca jamás es nadie De Ravenclaw no es absolutamente nadie ¡Aquí me he equivocado! Yo soy Juf le puff Eso ya es delito A mí el sombrero me dijo A mí el sombrero me dijo que era de Hufflepuff Creo O algo de esos No me acuerdo Sombrero allí de una exposición de mierda Harry Foster Como buen inútil Sí soy Yo soy el líder de Hufflepuff Entonces ¡Ey! Tiene mi paquete Fue eso Luis Luis de Peefs ¿O qué? Eres literalmente Peefs Espero que no sea una carrera Porque voy a entrar por allí O sea que Que si eres Pues si soy Odio a la gente que dice Si soy No sé qué Soy ¡Hola Harry! Intenta quitarle 10 grajeas De todos los sabores Al gatito ¡Al gatito! Pero yo no le quiero quitar nada al gatito Yo le quiero dar toda mi grajea al gatito Pima si me hace eso Ni de coña Yo me dejo perder Me voy a suicidar Ah pero si se le caen Es cosa A ver Me he suicidado No quiero quitarle nada al gatito Pobre gatito Pobre gatito Dios mío Gatito lo siento Lo siento gatito Lo siento muchísimo Lo siento gatito El gatito es Winnie No le voy a dejar que se pone malo Oh si es Hinsiste escuchando como Plan Nah me lo acabo esto en media hora O así Pagarás por los gatitos No 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 quería Me han obligado a hacerlo Lo habéis visto todos Ahí hay otro ¿no? Venga va otro Ah no Esto es real Si soy Vale Vale Tengo que ganar este imbécil Adelante A ganar al tonto este Ostias como me ha petado ahí Mía 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 ¿Dónde va imbécil? Tengo que ganar a este tonto Tengo que ganar a este tonto Ya le voy ganando Ya voy perdiendo Ya voy ganando Ya voy perdiendo Ya voy ganando Voy ganando Voy a enseñar como se recogen rápido La granjea Ay Ay tus muertos Corre que me gana el puto tonto este Pero esa ¿Qué? Pero Esa cámara ha sido delictiva Hostia Está petando Tío Que hago un sanjalete No más que Me estoy centrando en las putas Grajeas de mierda Tío Cinco puntos pacificados Vámonos 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 Leer el chat No puedo Joder Es que me estoy centrando en las putas Grajeas de mierda Tío Y el hijo de la gran chingadilla Este Me va a matar Hija no Una bala que da Ya está muerto Puedo hacerle wincardio a las cenizas Dámelo Tonto Hala Para tu casa Tira para tu casa Muerto Era un muerto Tu padre Me dejó su capa de invisibilidad Antes de morir Ya es hora de que te la devuelva Úsala bien Pero si la voz es de Dumbledore Dumbledore ¿Era el que se la daba? No me acuerdo No me acuerdo Uff Qué guapo está lo de las fichas Ay Qué guapo está la invisibilidad Ay Dios mío Está guapísimo Eh No puedo hacer nada aquí ¿No? A la ceniza Wingardium Leviosa Es que Pops 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 I am Dios Vaya suicidada Me he pegado Chaval Eh Una cosa Una cosa Una cosa Que me he dejado por aquí Una cosa Una cosa Tío tengo puesto El me sigues o qué Y no me sigue nadie Es increíble Hostias Los alumnos No pueden entrar aquí ¿Verdad? Verdad 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 Hay cosas en el pasillo Prohibido Que no son para los ojos De chiqui No y no Dumbledore Vale vale Ya está Ningún alumno Eso está más del brazo Pero mira la cara de Esteban Pero la cara de Esteban Es increíble De hecho No me puedo ir Tío Quería volver Para ver lo que me he dejado Ahí La cara es increíble Tío La gata me está bufando Esto ha sido el karma Por los gatitos de antes Creo yo Desde aquí no podía Ningún sitio ¿Verdad? ¿Aquí puedo subir? No Ah pero aquí sí Soy literalmente invisible Chaval Ala Invisible Es que la cama es invisible Chaval Soy literalmente El padre De Harry Potter Mira lo usan Los pasadizas Cabrón Como le gusta Usar pasadizas Era este el pasadizo No sé Quicardio Un leviosa Ey pero Se cogió la varita Tío que pesado Con el si soy Si soy Que ocurre Profesor Snape Dijo que Bueno La señora Norris No lo que intenta despistar Ya veo Muy interesante No tengo ni idea De quien puede ser Las medidas más crudas Si sois Verdad que no Señor Fils No De verdad Profesor Snape No lo mortadelo Guardias Extra Para Claro que sí Señor Fils He planeado Algo Ay 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 Que malvado es Que malvado es Snape Le lanzo una bada Que te abra Ahora mismo En verdad Luego es bueno Pero Tú no lo sabes En este juego No lo sabes Tengo que rolear De que estoy jugando Este juego Tengo que rolear De que soy Harry Potter Y estoy en el primer año De magia Y hechicería Eh La gata 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 Joder Ya está La gata Katana Pero hombre Si me va a asesinar Esta puta gata Esta gata Quiere mi Mi fallecimiento Literalmente Esta gata Quiere verme fallecer Que sí Que tiene mucho Pasadizo Que sueño Había algo Abajo Porque no lo he visto No, no Tengo que ir abajo Ah Que la gata No, como La virgen Gata asesina Ponme la capa Otra vez Cabrón No me jodas Que no hay otra capa Ah, sí Soy el putísimo Padre De Harry Potter Me duele la oreja Que lo peor Es que tengo que jugar Con las crucetas No con No puedo usar Uy, uy, uy Que me han hecho Una encerrona La gata Soy gilipollas Tío Bien, bien, bien Me ha echado Del todo No me lo puedo Yipear Chaval No puedo terminar De empezar A yipeármelo Chaval Me cago En mis severos Muertos Tío Me cago En mis severos Snape Como tira Y no me decimos Otra vez Menos mal Joder Tío Todo por el fallo Del juego Obviamente Yo no he fallado Olvidar Que Harry Potter Es que son magos Olvidáis Que son magos Son literalmente Magos En plan Que hacen magia Joder Tío Vaya trozo De mierda Que es Puto Es una obra De Harry Es que Rolea De Harry Potter Claro Hay que meterse En el personaje Katana Katana Me acuerdo Derechizo Tío No me acuerdo De como era No la No ha leido Bien ¿Cómo olvidar Cuando Harry Potter Es Spiderman? Claro No Si Es que Nah Nah ¿Cómo olvidar? ¿Cómo? Nah No lo entiendo Pone Nah ¿Cómo olvidar? Ah Es que no era Harry Potter Me cago Me he muerto Tío Joder Estoy borracho Tío Harry Parker Jota en jota Harry Parker Pero no he cogido La llave todavía Sí Claro que lo he cogido Harry Parker Soy literalmente Harry Parker Tío Es que Harry Parker Por esa No cogida De capa Me he pillado Antes Es lamentable Ya mismo acabo el juego La verdad Ya mismo Me falta nada Me faltan Tres grajeas Y a su puta madre No sé No sé ¿Qué hay por ahí? Ah El Cerbero ¿No? Con Cerbero Hostia El Espejo Deo ese Literalmente Es mi canción Es literalmente mi canción ¿Eh? Mira Cinco B We Coño Pero ¿Quién entra aquí? A ver A ver esto Reflejados en el espejo Deo ese Estaban los padres En el espejo Deo ese Es que vaya Es que Me ha copiado Harry Potter Tío Quiero estar aquí Yo Yo Es que yo Era tan verdad Al igual que cientos Antes has descubierto El secreto Del espejo Deo ese Dijo el profesor Dumbledore Tío Harry Potter Copiándome Las canciones Increíble Y crees que se ha quedado Somada ya Probablemente Ya hay tres Vigors otra vez Increíble Durante un milisegundo Hay Y se vuelven ahí Mio No Ah pues Si sigue aquí Todavía no A ZZZ Uy ¿Pero listo para qué? Ah Bueno pues literalmente Hostia El aseo chavales El aseo Esto es la escena final Ya de la peli Prácticamente Ahora le suelté una bala que abre el troll y ya está. A los aseos de chicas. Voy a entrar a los aseos de chicas, sí. Está muy bien recreada esta escena, eh. Lo leo de Harry Potter como si fuera mi primer año. Quiere hacer una batalla que hace. Un pub ya las 12. ¡Hostia! Tú que me persiguen. Primer año. Ah, batalla que da. No te imagino. Ahí me deja una granja de coño. ¡Pero! Todo grajea, ya. ¡Que me persigue, jabón! ¡No! 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 ¿Te imaginas? Joder. Es que es la pelota huyendo del gemmes, tío. Es el gemmes persiguiendo el balón, literalmente. Me caigo, tío. Me caigo, tío. Es que... ZZZ. Continuar a salir de partida. A las 12 estoy ZZZ fijo porque sueño. Que sí es. A ver, si puedo recoger la graza que me he dejado, ¿no? Esta, concretamente. Ah, no. Si están todos otra vez, güey. Me está pitardeando el sonido, tío. Que me caigo un Santa Fe. Que... Hombre, probablemente se puedan hacer algo de cabrón, ¿no? Bueno, no creo. Pero que si se puede, va a ser mi primer año y los voy a tirar a todos, así que... No veo por qué aquí, ¿no? Bien, eh... Primer año de Hogwarts. Hoy enseñaremos... La primera clase. Hoy enseñaremos a la bata que te habrá. ¡Ay! ¡Uff! Que va bien. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, 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 no. Sí, 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 sí. Nooo, sí, sí. Nooo, sí, sí. Nooo, sí, sí. O sea, 25. Noventa y seis. Noventa y siete. Noventa y siete. Noventa y ocho. Noventa y siete. Noventa y ocho. Noventa y nueve. Mira, señor, mira. Que ya pilló la cien. Tanto que te quejaba. Hostia, pues no he pillado la cien. A ti te han hecho una bata que he dado en el corazón en un día. ¿Quién habrá sido? Hola, Hermión. Hostias. Te está pitardeando, tío. Me cago en los muertos, tío. Como pitardea. Ah, que gilipollas te ha dado. Qué tonto. Ah, vale. Que me da a mí, eh. Dame. Ah, pero bueno. Me va a follar el culo hace de retrete. Venga. Venga, chulo. Toma. Aquí me está... Me está lanzando un váter. Me está lanzando la tapa de un váter, tío. Es que... ¡Eh! 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 ¡Ah! ¿Cómo que 25? ¡Hijo de puta! ¡A estos tres le dieron 150 puntos por eso! Te ha dejado una reinicia. ¿Qué pop? No. De hecho, no. Me la he dejado. Ahora aparecerá por el otro sal. Por tu lista. Hay de más. ¿Qué será esto? Harry. Harry. El segundo partido de Gryffindor. Entiendo que te aviso. Te esperamos todo. No. No me han dejado. Venga, contra Ravenclaw. Te voy a ganar, Kri. Te estás preparando para jugar al Queen. Harry, ¿qué sabes del te... ¿Te refieres a Fluffy? ¿Fluffy? Sí. Se lo compré a un tipo griego que conocí en un bar el año pasado. Se lo presté a Dumbledore para visitarla. Para visitarla. ¿Guardarla qué? No me preguntes más. Te olvidas de ese perro y de lo que estás... ¿Quién es Nicolás? Nicolás Flamel. Será mejor que vayas yendo, Harry. Venga, que me lo voy a fallar todo. Es que voy a hacerle una Bada Kedavra a la Snitch. Y al tope rivales. Toma, hijo de puta. Bada Kedavra. ¿Te imaginan un partido de Quidditch? Tan feliz de todo y tú lanzando a la Kedavra a la gente. El campo de Quidditch tiene tres porterías a cada... Cuidado con las Bladgers. De nuevo, Harry Potter, recuerda que cuando aparezca la Snitch, suelta... Que sí, que ya lo sé. Pensado... Aquí viene Potter. Un buen cruciato. Cruciato, tío. Qué bonito. Cruciato. Un destello dorado. ¿Ese es a la Snitch? Cruciato. Vámonos. Vámonos para allá. Vámonos. Tengo cuatro... Cuatro barreras... O sea, cuatro... Cuatro anti-bladgers tengo. Qué bonito. No sé qué me comí el Jepitón. Se viene, eh. Se está viniendo ese, eh. Se está viniendo, eh. Se vino. Karma. ¿Cómo que Karma? Ahora veo eso, eh. 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 Pero si tiene 50 buscadores. Qué cojones. Uy. Cuñón. Qué asco de controles, tío. Increíble. Ah. Me ha dado una bladger. Me ha dado una bladger. No puedo. No puedo. Puta madre de... Los controles de mierda estos, tío. Cada vez más rápido. Se viene. Se viene. Eh, esa me la dejo. Se viene. Joder, tío. Venga, una más. Bah, la pillo. El deporte más surdo del mundo. Está guapo, hombre. Vámonos. Ala, le he ganado a los sucios de... A ver. Qué tardío. Qué gilipollas te ha dado. Qué tonto. Qué tonto. Qué gilipollas te ha dado. Qué tonto. Es que pensaba. Qué tardío. Pensaba que se lo lanzaba a él también, coño. Pensaba que era en plan pa' él. No. Qué. No pensaba que... Que fuese a lanzármela a mí. El muy cerdo. Joder, demasiados clips. Sí, sí. Se basa en que cojan la snitch. Básicamente. Ah. Ah, qué. No me jodan. Es que ahora verá. Es que ahora verá el puto Carlos, tío. Qué gilipollas. Qué gilipollas. No se puede ser gordo en esta vida, tío. Está lo del Yepes, al menos. Joder. Es que... La pelota huyendo del Yepes, tío. La pelota huyendo del Yepes. Qué gilipollas. Es que tremendo terrorista, tío. Las que de persona. Tío, lo de Jabo. Y se lo pasa el cerdo. Qué cabrón, tío. Es que ahora verá. Es que ahora verá el puto Carlos. Y pone X de título, cabrón. Qué gilipollas, tío. No se puede ser gordo en esta vida, tío. Y luego me di ahora hasta que digo... La pelota huyendo del Yepes, tío. Y se acaba ahí, tío. Es verdad, es que hay un clip tan... Tan interno, tío. No, vale, ya, ya. Pero... Está muy enfermo. Era en plan... Te imagino. De género, tío. Los componentes del tónico son muy raros. Y no hay ninguno en el castillo. Así que tenemos que ir al callejón. O sea, ese clip no lo puede entender absolutamente nadie que no seamos nosotros. Es que... Es... Tan interno... Ostias. Se viene Gringotts. O sea, el orejabo lo decía porque es gigante. Y me persigue. No por gordo, joder. El Yepes también es gigante. Ah, bueno. Necesitamos tres plumas de pavo, una pluma de búho real y tres verrugas de sapo púrpura. Verrugas de sapo. O sea, después ha dicho que no se puede ser grande. No se rellore ni nada. Ya, ya, ya. Si me necesitas estaré en el caldero chorreante tomándome unas cervezas de mantequilla. Nos veremos... El Yepes persiguiendo el balón, tío. A ver, de vacaciones. Volvemos la semana que viene. Estoy en Gringotts. Debido al revuelo que ha provocado unos calderos, el fresco de suelo nos abrimos, perdonen las molestias. Cuando... Acana... Eh. ¿Dónde acaba esto? Poco a poco falta ya. Ya falta... Un poquito. ¿Plan vuelvo de Gringotts? ¿Me cargo a Voldemort? Hostia, he hecho spoiler de la peli, tío. No. Cree, por tres sickles te dejaré volver a salir y que busques... No tienes sickles, eh. Venga, hombre. Tengo que ir al puto Gringotts de mierda. O sea, al banco. ¡Joder, coño! A Voldemort. Sí, coño. A Voldemort. ¿Quién puede ser, gilipollas? ¿Mi prima? ¿Con una varita? ¿Qué habláis vosotros? ¡Hijo de puta! ¿Qué hay? Pues si están en negro, no se ve nada. ¿Y este? Callejón Nocturne. Solo venden con la orto oscura. Antes de que te convierta en ratón. ¿Qué? Te convierta en jabo otra vez, tío. ¿Só a ver esta, señor? Bueno, lo de Gringotts estaba guapísimo. Estaba guapísimo. Estaba guapísimo. 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 Ahí está señor. Y mira ese señor. La puerta de la casa de señor. Ahí está señor también. Señor, señor. Ahí a la derecha. A la izquierda señor. A la derecha señor. ¿Cómo? Ah, ¿qué? Los formularios, dáselos dentro de la puerta. Cago en Santa Fe, tío. Sí soy. Yo, sí soy, sí soy. Pero bueno. Pero estos suelos van. Sí quiero, sí. Hostia. Hostia. Dame el formulario. Dame el formulario. Tío, pero esto resbala más que el Yepes. ¿Es por aquí o es por adelante? Es que ya no sé, tío. No, era para atrás. Me cago en Santa Fe, tío. No puedo correr. Está resbaladizo. Está resbaladizo de cojones, tío. Creía que era encima o para abajo. No he visto esto. Ahora sí es por aquí, ¿no? Tío, pero ¿cómo resbala tanto? Joder, no, ripalas demasiado. No, 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 no. Ahora. Se van a faltar dos. Uno. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Vamos para dentro. Lo de las cámaras estas de Kringochi estaba guapísimo. Creo que era casi de lo mejor otro juego. Manda un mensaje de Voxeniorg, pero no lo pienso escuchar. Me da miedo, de hecho. Ya está pitardeando, tío. Ay, no. Buenas tardes. Buenas tardes. También estaba el juego de la cámara que te lo sé. Sí, sí, sí. Es el siguiente. Tengo que entrenar para jugar de Gatsy, si no, no. Escúchalo o no. Tío. Ah. Dios. El pitardío máximo. Esto era recoger la moneta. Ahí no. Así y bloquearla esta. Y ahora pues baja. Y ahora esta del otro lado. Voy a hacerse. Ah, esto estaba guapísimo. Vamos. Vamos. Oh, flying. Ay, mierda. Nah, es que es flying, chaval. Mierda. Ahí me han jodido el culillo, eh. Ahí me han fallado el culillo. Pero, hijo de puta, pero de la misa meante, cabrón. ¿Vale? Virgen macho. Moneda derecha. Moneda izquierda. Cosa ahí, cosa allí. Me falta solo una moneda de esas. Ponle la derecha, ponle la izquierda, ponle la izquierda. Derecha, derecha, derecha. Pero para que son las gemas. Vamos, ya tengo las tres. Voy flying, eh. Maratón de juegos. Que podría ser, en verdad. Es que se viene maratón de juegos. O sea, hoy no, obviamente. Vamos, lo he logrado. Otra vez, ¿para qué? ¿Otra vez, para qué? ¿Para qué? ¿Otra vez, para qué? No me acuerdo, chevia, qué hacer otra vez. No me acuerdo, chevia, qué hacer otra vez. Ahora que lo pienso. ¿Te importa intentarlo otra vez? ¿Para qué? No, no, no hace falta. Ya tengo una moneda. Vamos a chuparla. Hola, no, no, no. ¿Quieres ir a por el siquel? ¿Quieres ir a por el siquel? ¿Quieres ir a por el siquel? Claro que quiero. Otra vez los formularios, tío. Ay, dime que corra Kri. Corre. No. No. No, hijo de tu puta madre. Pero, ¿cómo resbala tanto esta mierda? Merudo deslizamiento, macho. Pero, quítate, yo que es una puta... Un mostrador. Mira, ¿qué tenés? ¡Vamooos! Repara, porque se ha corrido el jepper. Literalmente. Es que... Es que Popsi. Soy. Pablito está tan lucho vieja. Es que sí. Señor Pot, ¿me preguntoos? Hay gemas bonus escondidas en esta mina. Ten cuidado, Harry. Hay mucho... Pero, ¿para qué quiero las gemas bonus? Buena suerte. ¿Para qué pollo quiero las gemas bonus? Es que son literalmente Harry Potter. Ay, no me da bien. Bueno, es que me va a quitar la moleda. Ah, estas son de plata, claro. Luego, en verdad, este juego lo subo a YouTube. Hostia. Está he liado. Bueno, me he dejado una. Bueno, no pasa nada. Me he dejado una. Podría haberme dejado dos o cero. Pero nunca tres. Y, por supuesto, una tampoco. Nunca me dejaría una. La virgen. No. Hostias. Pero, ¿para qué son las putas gemas? No lo entiendo. ¿Para qué viergas son las gemas? Vámonos. Coño. No. Va, me he dejado. Estoy seguro. A ver si no hubiera llegado. No, tío, otra vez. Me cago en los muertos, tío. Es que me avisan muy tarde. Otra vez. No me jodas que me había quedado una moneda, tío. Me había quedado una puta moneda. No me jodas. Dame más, por Dios. ¿Pero qué es esto? Vale, hay más. Gracias, vid. ¡Uf! ¡Uf! Nos lleveja de mi tristeza. Tremendo one throw. En Valladolid. Yo no lleveja de mi tristeza. Jaén, te bajas. Buah. No quiero volver a tristarlo, lógicamente. Eh... Bájate, señor. Tráete a los gatos. Te los cuidamos nosotros, los gatos. Te los cuidamos, es que te los cuidamos. Para el fin de año, fijo que estamos ya viviendo allí. Ah, ¿no? No se sabe. Winnie es un HDP. Y la paloma, tío. Y esto está mal por culo. Paloma está en Bélgica. Otra vez los formularios. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre. No es por aquí, es por ahí. Ahora. Tío, odio ser gilipollas. Cinco, cuatro... Tres... Eh... Dos... Uno... Cero. Ah, ¿sabes qué habrá hecho con la paloma? Es el puto Tesla. ¿Cómo? ¿Quién es Tesla? La paloma... Ah, vale. Serio. O sea... Sí, ¿no? Lo de... El famoso señor Pott. Muy buena. Que sí, pesado. Pero bueno. Le he cambiado la voz allí de repente. No sé quién será el folla palomas. El de Perú. Juan Cabrera creo que era. Hay gemas escondidas, pero... ¿Para qué son las gemas? Es que todavía no lo entiendo, tío. No llego a comprenderlo. Mi mente es... Muy limitada. Y no comprende esas cosas. Así es más fácil, ¿no? Bajabo. Fue de paloma, jabo. Aquí sí. Le pega, le pega, la verdad. Que conste que lo ha dicho Chris. ¿Cómo que lo ha dejado así, no? Sí. ¿No te has puesto el chat, imbécil? Joder, me he ido para el lado contrario. Soy tontísimo, tío. Tengo una neurona de menos. Para el clip. ¿No, cabrón? Ya, me he comido. Bof. No, estoy... Estoy dep, in-dep. Estoy dep, in-dep. Esto es culpa del señor, tío. Que me ha hecho mirar el chat. Ahora sí, coño. No me he equivocado de nada. Normal. Pero ¿para qué son las gemas? Tío, hijo de tu puta madre. Pero, pero, pero... Odio la existencia de... Pero, tío, es que no me ha visto. Pero, abuelo. Mira, yo me quiero suicidar. Vaya catástrofe está ocurriendo aquí. No, me he colpido. Es que gira muy lento, tío. Menuda catástrofe, chaval. Te tío va borracho, ¿no? Yo creo que cuando empieza a girar, se le va la olla y no gira bien. Entonces... Cuando se choca, me refiero, se le va la olla y no gira bien. ¿Vale? ¿Monedas por ahí? ¿Monedas por allá? Vaya, no. No. Como me he quitado una... Por favor, que no me he quitado una. Que no me he quitado una, que me ha puto... Me he quedado una, tío. Parece que no eres tan bueno como dice. Tendrás que ser más preciso. No te olvides de usar X para... Una moneda. Literalmente una. Harry Potter es en breve. Está su culpa de Señor, tío. Que me he quedado una moneda, tío. Y es que... Es que me he quedado a una moneda, tío. Es que... Es que me he quedado a una moneda. ¿A cuántas? ¡A una! ¿Ves? Esto avisa con tiempo, pero a lo otro... Es como que... Te avisa cuando está a medio centímetro y medio. Eh, Harry, no te haces para el lado. Mira, mira, se haces para el lado. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Vale? Gira más rápido, hijo de puta... Nah, ¿pa' qué va a girar más rápido? Ahora había... ¡Eso es... ¡Puff! ¡Qué equivada, chaval! ¡Puff! Eso es... Literalmente Harry Potter, tío. Creo que llevan catorce veces que he dicho eso en el mismo. Vale, esta vez voy chill, eh. Esta vez voy bastante... Bastante chill. Estuvo muerto, pisoteado por mi abuela y su puta madre, tío. ¿Y pa' qué cojonearlo, tío? ¡Venga, señor! ¡Venga! ¡Fóllame el culo también, si quieres! ¡Me cago en su puta madre! ¡Hijo, tío! O sea, ahora me voy a quedar a cuatro en vez de a una. Gira más rápido. ¡Me cago en todos tus muertos, tío! Nah, esto es increíble. ¿Pfff? ¿Para qué son las gemas de mierda, tío? Es que yo no entiendo nada. ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Mía, mía, mía! ¡Ah, eso me llegó! ¡No! ¡Mía, tío! ¡Mía que da esa! ¡Ah, no! Todavía no he acabado. ¡Eh! ¡Eh! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! Creo que... ¡Vale! 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 ¡Papá! ¡No aplauso! ¡No aplauso a todos! Creo que puedo esconderciendo en mi vida. ¿Para qué son las gemas? ¡Tío, hijo de tu puta madre! ¡Pero, pero, pero! Odio la existencia de... ¡Pero tío, sé que no me avisa! ¡Pero huelo! ¡Yo me quiero suicidar! ¡Vaya catástrofe está ocurriendo aquí! ¡Literal, tío! ¡Ha sido catastrófico, tío! ¡Has conseguido tus gales! ¡Hostia! ¡Has sido absurdísimo, tío! ¡Me han puesto que si una polla he intentado! ¡Han hecho pover la polla! ¡Pfff! ¡Ya queda menos para pasarte! ¡Para pasarme Gringotts! ¡Gringotts! 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 ¡Bueno! Debería pasarme, ¿verdad? ¡El banco! ¡Ahora solo me falta! ¡El nuevo banco! ¡Quita pedazo de...! ¡Gringotts! ¡ もentre! ¡No! ¡Pfff! Muchas gracias por ese informe ¿Qué dice el audio, tío? Mándalo por aquí, señor Mándalo aquí, en plan De una nota de voz, a chat Eh, están cambiando de sitio Pero luego no te han sentido El que lo dejo es poniendo la voz de Sarah Me la juego Cerrado por enfermedad Oh, Dios mío Bienvenido a Grincos, señor Zanof Bienvenido a Grincos, señor Zanof Te estaba esperando Tres verrugas te costarán un galeón Pero antes tendrás que encontrar a mi sapo Acabo de tener una entrega Y mi sapo por cuando lo encuentro Esteban Eh, pero ¿qué coño? ¿Dónde está el sapo? ¡Sapo! ¡Sapo! Pero vamos a ver Si no me dice dónde está el sapo, cabrona Pues que se mueve la caja o algo Pero no se mueve la caja ni nada, ¿no? Pero vamos a ver ¿Se mueve la caja o qué? Ah, sí Esto se mueve, ¿no? Toma, hijo de puta Venga Ah, que hay más sapos Es esta caja, ¿verdad? No ¿Dónde está el sapito? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, coño Papito el mío Sapito el mío Lo he escuchado literalmente aquí, tío ¿Dónde está, tío? No se mueve Tiene que estar la de abajo, ¿no? La de abajo ¿Aquí? Aquí, ¿verdad? Sí Toma, peazo de puto Vale Vámonos Nada, hasta luego, tonta Vale, ya una verrugada no O sea, una un ingrediente menor Ahora va a faltar un puto Ollivanders Ah, va a dar cadabra Puto señor Es que es literalmente Un duende de eso, de gringos, tío No Dios, qué asco cuando pitardea, tío Cuando se... Joder, la gran puta, tío Cuando pitardea Me cago en su puto muerto Eh, ¿qué se supone que tengo que hacer? Mira aquí, pavo Pero, tío Pero, tío Esto tenía... Esto tenía... Algunas cosas de estas Tienen invisibilidad Quiero recordar Tengo que arrancarle la puta pluma Al pavo, tío Vale, una Ven aquí, señor Esto tiene invisibilidad Ahí estamos Ven aquí, pavo Pero, cabrón ¿Cómo me va a ver el pavo De mierda? Si soy invisible Son literalmente puto invisible Pero, ¿cómo ves? O sea, igual nota Que le estoy arrancando Unas pedazas de pluma, ¿no? Pero Tampoco es para tanto Dios, está corriendo demasiado ¡Valo! Otra Que se acaba el tiempo Que se acaba el tiempo Ven aquí, señor Me cago en Dios ¡Vamos! ¡Vamos! La tuberita Y el segundo Lo mató De una baza queda Y la verdad sí, ¿eh? ¡Oh, muchas gracias! ¡Aa, baza queda! Hasta le hemos visto Cosa que le hizo Voldemort Oh, no, no me acuerdo La verdad La verdad Es culpa de estar Dando el cinto invisible Te lo he leído Y aquí Mira aquí, señor Dice Sí que sí Sé que se ha ido a dormir Tío Una pluma de huevo real Está en la lechucería Tiene que darle de comida Antes de que Usa el lechucería Cuando haya comido Se dormirá Vale No es este, ¿no? No No Rolía que es la primera parte ¿Vada queda no existe? A ver Existe, pero ¿Qué tengo que hacer? Si, realmente no me he fijado Ah Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa Mira aquí Que le doy de comer Ah, claro Pero Esquivando pollitos de estos Venga Ahora Una vada queda abro, ¿no? Wingardium Leviosa A ver No lo he conozco O sea Es La verdad Lo he conozco Eh Ah, ¿va a dar allí de tabra? Wingardium Leviosa No me comes, tonto No me comes Qué tonto Ala A dormir Y ahora dame un Wingardium Wingardium Leviosa Es que pa' mí Ala Ya he acabado Gringotts Nos vamos a matar a Voldemort Ah, ¿va a la que da pra Voldemort? Tienes la pluma Por lo que vuelve pronto Es que vaya mierda de tienda No solo Le pagas Sino que encima La tienes que Ir a buscar tú Como si entra Ahí Dale de comer al pollo Y luego te vuelves Hola Venga, vámonos Me vuelvo a Hogwarts Vamos Un aplauso De nuevo en casa Ahora le daremos el tónico para dragones a Norberto Que encima he ido con todo esto Para Que el hijo de puta de Hagrid Cure al dragón este Que luego lo va a vender Lo va a dar Lo hemos conseguido, Harry Me alegro de que esté mejor Pero sí Ahora querrá vivir solo Harry, Ron y Hermión Pasaban la mayor parte de su tiempo libre en la cabaña de Hagrid Intentando convencerlo de que no podía quedarse con Norberto Su atonado de dragón Al final Tras engatusarlo mucho Hagrid afectó Engatusarlo Harry llevó a Norberto hasta la torre más alta El hermano de Ron, Charlie Había quedado en coger al dragón de la torre Menudo hermano de Ron, Charlie Es que Norberto soy yo No, como Cuando Norberto fue liberado Malfoy tendió su trampa A Harry le pilló la profesora McGonagall Y le castigó Como castigo Le castigo sin llanetitas Tía, no me acuerdo del bosque, tío O sea, del bosque, maldito Viviendo de la jarra me veo Claro El tío, a bebé Castigo es ese Castigo en plan Ah, te han pillado afuera Ahora vas a morir En un vaso, sí Y ensucio un vaso Nada más que para agua Hay que ser más listos que eso Será mejor que me vaya, Harry Ese mocoso de Draco está esperando con Fang Si no vuelvo pronto Puede que Fang se lo zampo A ver, que no es tan grande, coño, la jarra Es de... Es así, así, mira Es así No es tan grande, ¿no? Es literalmente así Yo esa jarra no la voy a usar ya Por eso estoy viviendo yo así De todas formas, mi... O sea, que yo vivo a caños Siempre vivo a caños de todo O sea, que no voy a chupar Es decir, es que no ponga ahí la boca Yo hago caños como el Yepes ¡Avada Kedabra! Ah, no, incendia Castigado, tienes que... Esa tibora me apuesta por esta Castigado, tienes que ser abrazado por... El Yepes ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Mira, aquí está, la que me faltaba! ¡Cien! ¡Vamoo! ¿Ya te podías dormir, serio? No, 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 no te vayas Que todavía no se ha acabado ¿Estornuda? ¡Pero estornuda, ah! ¿Y por qué no estornuda, tío? ¡Estornuda, tonto! ¡Estornuda, payaso! Como cojo el corazón de Jabo y lo tiro Mira, mira Nada más por culo Z, Z, Z Es que mira Ya está el Completo, completo Y bueno Falta entregar esto ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Vámonos! Voy flying, voy flying, tío Me voy a acabar el juego en 3 horas Es que... Increíble Oye, pues da, va Al final da el juego Pa... Da, pa, eh Al final da... Te da, te da, te da El juego te da ¿Qué es esto? ¡Coño! Incendio se queman las ramas Y no el puente de madera Los puentes son inmunes Al fuego Lo sabe todo el mundo Lo sabe todo el mundo ¿Esto qué es? ¿Para qué polla he venido aquí? Dios, si Tengo la vida al máximo Y... Y los... Las grajeas también Las enzurrojas Toma, tortuga ¿Qué? ¿Cómo mató esto? ¡Ah! ¿Cómo mató esto? ¿Cómo se moría esto? ¿Oye? Toma En todo el culo Hijo de puta Vale, está rojo Está rojo Hay que darle en el hojaldre En la hojaldrina Toma Hijo de puto A pejor es que voy por el bosque yo solo, eh ¿Cómo? Hola, Malfoy Y se quemó un solo hueco perfecto Y se vuelve el hijo de puta No he guardado todavía, ¿eh? ¿En serio? Para que vea Para que no te petarde Que volando, tío Es que hay un incendio Un incendio chiquitito Es como un mini incendio Para que no herda todo Si no... Si no la serie se va a la mierda Toma, hijo de puta Toma, hijo de puta Es como encenderte el cigarro Claro, claro Tú puedes... Tú puedes encenderte el vapor con el incendio Además, encenderte el vapor, ¿no? Incendio Incendio ¿Dónde está el unicornio? Ven aquí, unicornio ¿Dónde está el unicornio? Incendio Debería haber algo por atrás, ¿verdad? Debería haber algo por aquí Yo diría que sí Sí, debería haber algo aquí Debería ¿Qué coño? Me pareció en la boca, de repente Flipendous A tu casa O sea, las tortugas explotan Hacia el árbol Destrozan un huevo chiquitito Y detrás hay más cabellos Sí, sí Baja aquí, hijo de puta Pero si se la ha dado de lleno Ah, claro, sí Esa 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 mola Mola Nada Eso es lo que mola Es la líder de Chris Rowena 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 Pero eso es gilipollas, ¿o qué pasa? ¿Que vivo debajo de una puta escalera o qué cojones? Ahí estamos Venga Que me vea la pantalla amarilla El unicornio es pedazo, ¿eh? Yo solo conozco a mi líder y es una basura Tu líder hay una bolsa de basura Alas, he muerto Al castillo y a ser felices Y creo que ya toca el final Creo Pero no me acuerdo Y montó a lomos de este para salvarse Firensele Y creo que la sangre del unicornio tenía el poder de mantener con vida al que estuviera un paso Y este director lo había subido a YouTube y a ver A los creadores de contenido No era otro El que no debe ser nombrado El que no debe ser lligeteado Si soy Soy Literalmente El Lord Voldemort Ha estado a punto, Harry Hay que evitar a toda costa Si fue el Lord Voldemort Quiero decir El que no debe ser nombrado El que no debe ser nombrado Tengo un regalo para ti Lo he hecho yo mismo ¿Un paraguas? Ah, no ¿Qué coño es esto? ¡Poña eso! ¡Mierda eso! Algunas criaturas les gusta la música De hecho recuerdo que es la misma Pruébalo con esta lechuza que esta Bueno, pues ya está Qué temazo, chaval Qué temazo, chaval Mira qué pirra, mira qué pirra Mira qué pirra Un revolver Mira, tengo un regalo para ti Un revolver Gracias El primer año de Hogwarts Y te enseñan el abadá quedabra Te dan un revolver He estado leyendo sobre Nicolás Flamel El mago que Hagrid mencionó El cagador de las piedras en el sofá Oh Dios, así se llama la peli Increíble Un lazo en todo Incluso se rumorea que quien Tenemos que encontrar la forma de pasar delante de Flamel Ron y yo nos reuniremos contigo en el tercer piso Venga, Ron Supongo Garrón, vamos Supongo Flaming 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 ¿No inventó la penicilina? Sí es Y la afimosis También la inventó él Él literalmente El inventor de la afimosis O sea, él la puso en la primera persona Y se fue reproduciendo Y sus descendientes Tenían fibosis No hay agua No habrá ninguna pared Misteriosa por aquí La inventó Nadie tenía Llegó ese pibe Y le jodió a todos los pibes posteriores Literalmente Iba a hacer Quidditch Pero es que me suda la polla No quiero ni ganar la casa esa de O sea, la copa de Que me suda la polla la copa, tío Y es que se la den a Ravenclaw si quieren Que me la suda, tío En verdad yo con lo competitivo que soy Sería de Ravenclaw Porque me... Porque me... Wingardium payejo Sí, 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 sí Eso he dicho antes El hechizo para quitarte la afimosis Wingardium payejo Y se te sube así para arriba Venga, tú, dame la contraseña Gilipollas Ven aquí Contraseña Luparia El Ravenclaw muy competitivo Pero no ha ganado nada Joder, tu puta madre Soy ganador de todo Absolutamente de todo Es que te cojo el Pokémon verde Y te ganan otra vez Oye ¿Qué coño? ¿Dónde está el...? Pero por aquí ¿No debería ir? ¿Qué coño? Ah, ah Que sí Que tengo que ir por aquí Pero es que no me dejen Ni volver atrás Pues ya se acaba el juego Con todo aquí, creo Me van a pegar una paliza aquí No he hecho sordamente nada No he hecho literalmente nada Creo que tengo 30 puntos así 26 Espero que Slytherin tenga 20 o así, ¿no? 103 Pero bueno Pero esto, hijos de la grandísima puta Hacen trampas, tío Slytherin hacen trampas 45, tío Hay que subir lui en el comunio, tío El Warby, ¿no? Siempre hace que gane el Gryffindor Claro, puede ser Puede ser Te diré, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Vamos con Fluffy No eres Soy O sea, no soy Pero Pop, tú sí eres Solo Hagrid podría llamar, ¿eh? Harry, ¿recuerdas que Hagrid dijo que intenta tocar la melodía? Venga, te toco la flauta Te cojo y te toco la flauta, chaval Pero 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 si no me deja tocar la flauta Pero No me está dejando ¿Qué? No hay autos para la flauta Ahora Mira, mira Spirran No soy lo que dice que soy Y me ha pegado un bocado, tío Es literalmente mi perro, tío Me cago en tus muertos Me cago en tus muertos Yo aprovecharía y lo acariciaría ahora, tío Fluffy y Danfete, Luis De hecho, Fluffy es la clase En plan Luis Jabo y Zalo Lude Esto también es de la peli, tío Como plagien, de verdad Misteriamente encerrado Estos dos Una que hizo Juan Cabrera Otra Arita Y otra Es, yo que se llama Morant Fluffy, Fluffy ¿Cómo que es la secuencia de tentáculos? Ah Ah, vale Aquel verde Pero bueno Si voy a morir Flipendo ¿Vale está el siguiente de allí? ¡Hostia! Que hay uno en el centro, tú Esto es amazing Esto es amazing, Spiderman Dice, intenta no acercarte mucho Pero hay Hay un hueco así Hay un hueco así Hay un hueco de Tres centimetrazos Entre la pared Ah, que sí Que ya me he visto esta escena, tío Que ya he visto esta pedazo de escena de mierda, tío Que ya está Pero ¿Que no puedo moverme ahora? Ahora ve ¡Hostia! Es que es deliciable, tío O le doy desde aquí Anda que no Ah, pues sí Puedo desde aquí Porque no usa escudo Es todo el fornaio ¿Qué cojones? ¡Hostia! El tocho, eh Se viene el tochus maximus No puede ser que me salgan otra vez ahora todos Ah, no Y se esconde, tío Que hago saltar en el ife del fe Venga, hombre Se he cargado ese flipendo Como si fuese la genjirama, tío Y no le ha hecho nada Pero que no le da Y la puta madre, tío Que no le da Pero ¿por qué no le da? Pero, pero este juego, tío Oye, ¿hay alguna puta araña por aquí o algo? O sea Me mata Uff Tonto, tenejo Ahora Incendio Y ha chupado Lo había dicho Pablito desde el principio Incendio Que manco No usa vada que da Ahora Que es el primer año, tío Lui, eres un anti-roll de cojones No se aprende la vada que da En el curso 1 Ahora creo que toca quidditch Con la... Eso, sí Ah, me ha dado que da pero una planta Claro, tío Es que... Puto el viejo Un anti-roll de cojones, tío Ahora voy con esto de vida Voy con una de vida Voy con un pisco de vida Y las putas arañas voladoras Estas llaves Me van a dar por el culo Yo no roleo sin nacionalidad peruana El muy vegetariano Ahí está el abejón La abeja abre puertas Tú, que me persiguen las llaves, tío Pero que... ¿Que soy el Sora ahora o qué? ¿Que es el Kingdom Hearts? Solo espero que no me dé ninguna llave Porque tengo cero de vida, literalmente Un golpe y me voy con... Con Pelé Tío, es que el mejor stream de la historia En plan... Estoy mirando desde el sofá Con una ventana detrás Y chao pa' atrás No se va a la hora Y me salto a esa Me cago en Santa Fe Ay, que me da una llave Vámonos Bebiendo de una jarra Claro, claro Ostias Ahora sí Le ha agarrado como el Yepes A la pelota Pop No Y ahora viene El ajedrez mágico Vamos Esto está guapísimo Esto es lo mejor del juego Es literalmente Lo mejor del juego Ha usado pegamento como Boosty Pop, sí Ey, esto es girable Eh De mi pedazo de puto Ah, que hay un guardado aquí Con tu puta madre Pegamento como Boosty Que sí No recuerdo el parkour en la peli Es que te la ha visto hace mucho, señor Tienes que volver a Hace demasiado que la viste, tío Flipendo, tío Es que el flipendo es el mejor Vamos Ajedrez ¿No le ha de Harry Potter? Si fuera de Móstoles He derrotado a casi todas las piezas Pero no creo que pueda seguir Vamos a quedar con todo el mundo Ron ha muerto Tendréis que hacer que las piezas luchen entre sí Para cruzar Ah, ajedrez Pfff, es delísimo Chaval Soy literalmente Kasparov Atento a Kasparov, eh ¿Cómo está viniendo la avenida? Poff ¿Cómo se viene la avenida? Mario Kasas, creo Ahora me echo para acá Y está muerta Y explota Porque eso es lo que hace el ajedrez Tú toca una ficha y explotas Es literalmente la magia del ajedrez Cuando una ficha es devorada Explota Así es Efectivamente Y la que devoró también explota Por cuestiones lógicas Vamos, no es No sé por qué se duda eso Pero tú eres la negra o la blanca Yo soy Racista Además creo que la blanca También se pelea contra ella Mira, es que no Es que Es que Es que no Soy El putísimo Kasparovti Vale Hay que entrar aquí Por lo que sea Hay que venirse aquí Placa Y ahora Muerta Lo típico Ahora Aquí Y a esperar Y a esperar Solo hay peones y torres En este Venga Matado otra vez Mira como salta Mira como salta Faltan Dos cosas ya Señor Si me pregunta Literalmente Dos cosas Creo O sea Este nivel La La torre alfil Y el peón Que mueven diagonal Sí, sí Claro La reina también O sea Y el rey Y el caballo También mueven diagonal La magia del ajedrez No sabes Hacer dónde Vamos a ver La siguiente pieza Toma Que vienen Que vienen Hostia Se han puesto en fila Pero vendrá Primero No me joda La he leao La he leao Soy ginepolla La he leao Ahora me va a venir ese Y me come La he leao Me han hecho jaque mate Jaque mate Si la liaste Es que sí A ver Me he venido aquí Creo No me acuerdo Claro Ahora tengo que moverme Aquí Pues si eso es lo que he hecho antes ¿No? Literalmente esto es lo que he hecho antes Sí Claro Sancó mientras ella Pues igual La he leao otra vez ¿Por qué no te pone En el chest Jaque mate? Jaque mate ¿Qué es este mal? Pero Pero es que ya La he leao otra vez Ya no puede ir para atrás Es que no me tengo que echar para allá Tengo que echarme para adelante Entonces O para atrás Creo Porque Estos dos no se pueden comer ya Nunca Joder Me cago en la puta madre De la reina Me cago en la puta madre De la reina Tío Tremenda aplastada Mira mi tío Me ha pisado la cara Este ajedrez es muy random Joder No ¿Cómo tiene que hacer otra vez? El puto ajedrez entero Me cago en mi puta madre No me jodas Tío Creo que es uno de los peores De mi vida Aguanta señor Aguanta Estoy haciendo al puto señor Que se vea el juego de mierda este entero Bueno De mierda nada El mejor juego de la historia Fácilmente Aguanta Aguanta Si te está morando La verdad es que está guapa Solo me falta Hacerlo bien Pero esto está ¿Qué ha pasado? Creo que se me ha ido el mando Si se me ha ido el mando Lloro fuerte Vale No se ha ido Aquí El de los peones es fácil Este es fácil En plan Es sencillo Es Fácil y sencillo Es que no Tiene más Ahora me vengo aquí Estos dos palmas No lo habré leado ¿Verdad? No creo que no 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 lo leo Esto es lo que tengo que hacer En la siguiente ¿Irme para la izquierda o para la derecha? No para Para atrás Voy para atrás Lo leo Venga Esta es fácil Siguiente Next Next level Aquí Y hacia arriba Me viene este imbécil Me viene otro imbécil Aguanta señor Aguanta Abre un ojillo Aunque sea En plan así Y el otro cerrado Ahora Aquí atrás Todos se matan La torre de mazo en diagonal Lo sabe todo el mundo Ahora aquí Y ahora el siguiente Vamos a hacer Una pensación Porque No quiero que me pase otra vez lo mismo Tengo que venirme A esta de aquí Avanzo Se mueren a estos dos Y aquel se queda solo Claro Tengo que venirme Para este lado ¿No? No Creo que ya la he leado Es que me parece que ya la he leado Es que ya empezó a liándole A estos dos se mueren siempre Una cosa es lo otro Y si me voy para Tengo que venir aquí Si o si 100% Ah me voy para la esquina Me voy para allá Para allá 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 Mato a esa puta A la puta De la reina Esta ¿Cómo me mató a esta puta reina negra? Me cago en su puta madre Se mueve primero Tengo que hasta que se mate Con la de la izquierda Entonces tengo que ir para otro lado No sé Venga Mátame ya Anda Mátame Es pesado Me va a matar 90 veces Tío Venga Ya lo tengo 100% O sea Hacedme caso Está 200% La asegura Es Prácticamente imposible Que no me lo pase ahora La acabo de liar ya No, ¿verdad? Sí ¿Es posible que la acabe de liar? Sí Porque a estos dos imbéciles No, pero aquí no muero Aquí no muero Aquí no muero Pero Estos dos se van a matar Si me pongo Si me pongo aquí no se matan Si me pongo aquí se matan Pero me han acorralado O no, claro Vale, vale No le lia No le lia Ah, Toma Corcorro La reina de mierda La que me mataba siempre Y la de las putas esas A chuparla Ahora me vengo aquí Sí, claro Ya está Estos dos se... Eh, ya está Ya está Ya está Estos muertos ya Ahora va a ir Esa es la puta que me mató Y ya está Fácil y sencillo ¿Ves, señor? No te he hecho esperar mucho Ya viene el... Creo que ya viene Voldemort O un troll más Y después Voldemort Creo No sé Ya se ha venido el mío Le ha dado a tomar por culo ¿Tú qué me vas a decir, payaso? Vamos para aquí otra vez O sea, para guardarme Suicido Es para guardar Me voy a suicidar Podría haber cogido la rana Porque igual me folla en el culo ahora Pero... Es que el espejo de ose Es que sí Ahí está Era un troll más Y después Ay, no, no me jodas Este troll me da un sida No, no me gustaba nada Este troll Tío Porque era demasiado Demasiado contra Tiempo Javo, javo, javo Sí, 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 sí Suelta ya, hijo de puta Cógete Ay, ay, ay Ay, que me viene Que me viene Mírate el clip El clip que ha pasado Poblito Luis Bueno, la ha pasado hace siete Siete horas y media Ahora que lo pienso ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, lo he visto Ah, vale, vale Por eso lo dice Claro, claro No sentido Que viene Que viene Vingardium Leviosa Vingardium Leviosa Vingardium Jetosa Ala Cállate, tonto Adiós, don Javier Vaya, usted se ha dado Y una rana pa' mí A los Amora A los Amora Es que yo mañana Trabaja en tu casa Asqueroso Tu mañana Puede Dormirte Mientras trabaja Vamos al espejo De OS Joder El símbolo del escudo Parece una poción Eso debe ser Lo que necesitas Para saltar las llamas ¿Pero qué dice? Esta parte ni me acuerdo Que existía Vale, en el centro está Está en el centro Derecha Centro Derecha Izquierda Centro Derecha Izquierda Derecha Es que Derecha 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 Juan Cabrera A los 28 Bueno, 27 Sí, sí Que me quiera abandonar Dímelo ya Hostia Los pasos, eh Pasos como si Como si fuese el pecho del Jepes, eh No, tío Hostia Z, z, z Prué Vete ya Si tienes sueño Me cago en la puta madre De Luis, tío ¿Qué polla es eso? ¿Qué polla es eso? ¿Qué cojones, tío? Es que encima Espamea mal, tío O sea, espamea Sin la digresión Se viene el final del juego, señores ¿Cómo se va a venir el final del juego? ¡Ojo! Eh, ya no tartamudea, eh, señor Te follo el culo Te follo el culo Te follo el culo Te follo el culo Vamos, Valdemort Que era un pesado No me jola Me cago un santa de nerife Ah, tu caso, imbécil Eh, eh Y le doy al otro, tío Bueno, pues ya que estoy Me abre el pecho, eh Me abre el pecho, sí Es código morse o pa' ciegos ¡Hostias! ¿Qué cojones? Eh, del doctor no me acordaba, eh Pero, tío Se me va a fallar el anillo Corre, hijo de puta Corre 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 No me das Tío, policía Que no me acordaba de esta parte, macho Eh, pero si estoy a 40 metros Tío, que ahora hay que arreglarlo, pedazo de imbécil Ah, que me da A la distancia Se ha quedado sin cabeza Se ha quedado sin cabeza Tienes ¡Flipendo! ¡Hala! ¡Payaso! Es que, flipendo Zano memoriza el morse Es que se Te zano en el streaming ¿Qué? ¿Ya está? No Me falta la pelea con él, ¿no? Me da una pocioncita Es que ni me acordaba de esta pelea contra el El HDP de la armadura Ya está petardeando, tío Ahí está el espejo Ahí está mi canción El espejo de OS Toma ahí La piedraza filosofal Se viene el final, ¿eh? Tiene la piedra Harry Potter Dame la piedra Déjame hablar con... Pero, maestro Tengo fuerza suficiente para eso La puta cara, tío La voz Diría que no ¿Qué? ¿Qué me ha dado exactamente? Eh, me está lanzando la bata quedabra Es paquita Es que, tío, me lanzo una bata quedabra y yo un flipende, tío Es que este juego, de verdad Ah, que me da Es que me da un santa fe, tío Cuidada la... Vale Paquito Sanz, tío Mierda Se ha caído Bien En la siguiente clase Os encerraremos, coño Como... Ay Parar una bata quedabra con un flipendo Tío, está petardeando, ¿eh? Oye, a mí solo Joder Sí, petardeo Eh, quiosco de vino ¡Hijo de la grava, puta! No me acordaba que era así de pelear, la verdad ¡Hijo de la grava, puta! Toma, te te lanzo una columna, hijo de puta ¿No? ¿Lo has parado? La puntería del Yepes Bueno, entonces llevaría Ciento... Dieci... No sé cuánta, hostia No como tu puntería de mierda ¡Muerte! Tío, la cámara se ve Como la bisaruela de mi padre, tío ¡Muerte, Potter! ¡Muerte, Potter! Una puta cuerda, tío Se puede morir de una putera, ¿eh? ¡Ahí! ¡Idi metiendo a Harry Potter! Ya, esto se puede acabar, hijo de puta ¿Qué? Pero, tío, que me está lanzando Un puto va a dar quedabra Y yo, un flipendo Es que no entiendo este juego ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Ay, que me viene! ¡Hijo de puta! ¡Flipendo! ¡Flipendo! Toma, flipendo, hijo de puta ¿Qué me da? No me da Tonto Aquí mi paso al juego va a ser flipendo, tío Toma, tonto Toma, tonto ¡Y tío, cuánto dura esto! Que ya he pillado la puta mecánica ¡Chactur Sembra! Creo que tampoco lo aprende en la primera peli Esta es la segunda, ¿no? Porque ni siquiera es este, ¿no? El draguito más follito Toma, pedazo de puto ¡Tío, cuánta hostia le tienes que dar ya! ¡Entrégame a... No, pero te voy a decir tú en Sembra Es verdad Te cojo energía Y te hiero Te cojo energía y te hiero Cojo energía y Te hiero No entiendo si se mete esta parte del juego No entiendo si se mete esta parte del juego Te cojo energía y te hiero Que el jepe intentando besarte El jepe es cuando celebra un gol ahí en un fan ¡Sí, sí, sí! ¡Hala! Ya ha pasado el juego ¡Chupadla! ¿Qué te ha podido ahí, Sanio? Bueno, quédate a ver qué pasa en el final Z, Z, Z El mensaje más usado en mi chat Z, Z, Z Literalmente estoy Z, Z, Z Cuanto de los créditos Reideó a Jabo y me pira Dumbledore sonrió Lo que ocurrió abajo en las mazmorras Es un secreto Todo el colegio lo sabe Es un secreto Dijo Así que naturalmente todo el colegio lo sabe La piedra había sido destruida Le violó Pero Harry seguía temiendo Que por muy desaparecida que estuviese No evitaría que Lord Voldemort regresase Dumbledore asintió Compartiendo su preocupación Claro Venga, coño Y si me habrá quedado pillado esto Es la escena final Sin embargo, Harry Aunque con nuestra lucha No hagamos más que retrasar el regreso de Voldemort Con suerte nunca recuperará su poder Que le va a dar que de ahora Y se acaba en la secuela ¿Qué? No Ha ganado Slytherin No Pues no que ha ganado Bien muerto Pues no que ha ganado Slytherin La copa de la casa Anunció Dumbledore Ah, ah Bueno, bueno Se concede al equipo con mayor número de puntos Por ahora parece que Slytherin va en cabeza Una salva de aplausos irrumpió de la mesa de Slytherin Sin embargo Continuó Dumbledore En reconocimiento del valor 60 puntos Le concedo a Gryffindor 60 puntos Que parece que nadie de la otra casa hizo nada Eh, y los puntos de... Gryffindor se hacía con la copa de la casa Los puntos de Neville, ¿qué? Fue la mejor noche en la vida de Harry Mejor que ganar al Quidditch O la Navidad O acabar con los trolls de la montaña Es que... Eso lo hace a día de hoy Y... Y Dumbledore se come El mayor hilo de Twitter de la historia, tío Están hasta en las noticias Lo de Vicky Palami Bueno, pues ya está Se acaba el juego Eh... Que voy incluso a verme los créditos A ver si después hay algo Y si no Pues... ¡Fah! Se cierra aquí Y se sube a YouTube Aunque... En otro canal No lo voy a subir en el... ¡A Alex! No, no, no Radito, javo Lo javo reidea a Alex Es un ciclo ahí, sí Bueno, se puede acabar esto ya De una putísima vez No soporto los créditos Que no se pueden pasar Es como... Lo peor que se inventó Es la historia Algo que no llego a comprender O sea, ahora que lo pienso Ni siquiera he guardado la partida Entonces Como que no voy a volver No voy a poder volver A... Atrás Pero bueno Me cago en Dios Qué pesadilla de créditos, tío Compositor musical Señor ¿Cómo que Señor El compositor musical Que callado se lo tenía, tío Mañana la cámara Lo secreto Es que... A ver Es que se duraba En verdad No sé A lo mejor El fin de... No sé Mañana un PUBG Jefe testeador Young Ball Fije Ha tardado poco Señor En irse Pero ya se ha acabado Y se pira Germaine King Méndez Soy tester Test Gracias al San Agustín No sé qué Lili Irana Amina Mohamed Pues testéame esta Pensaba Crack Venga, por Dios Tío Qué castigo Encima Simple la puta Mima mesa Allí de fondo Ojo Electronic Arts Development Ya está, ¿no? No me joda Me cago en mis muertos, tío Qué baiteo, chaval De hecho, creo que ahora Vuelven a dar los puntos Y sale lo de la copa de... Gryffindor gana la copa de la casa O algo de eso Cuando se hacían buenos juegos Sí, ¿verdad? De verdad La verdad es que sí Bueno, a ver ¿Qué te voy a decir yo? Si este es el mejor juego de la historia Es literalmente El mejor juego de la historia ¿Qué pasa si yo noto en Instagram, tío? Me ha seguido un notario, tío Cuando EA hacía buenos juegos EA, vale Eso sí, claro Si es que Como escribes tan mal Pienso que a veces Te equivocas, tío Me ha seguido un notario Pero no sé quién es Así que no lo voy a seguir La verdad No sé qué buscaba ¡Eh! Eso es una música final Harry Potter, FIFA Es que sí ¡Eh! 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 ¿Se acaba la música? Empieza otra vez, tío Me cago en los muertos Al menos este Harry Potter No tenía bugs, tío Como el puto FIFA de mierda Harry Potter y FIFA Tienen algo como un apáquitos Todo encaja, tío Es que al final EA siempre gana FIFA 22 Bueno, sí Lo mismo Tío Sara Hobson Phil Jones David Leeds James Doyle Roel Merediz Anne Miller Daniel Monaghan Lynn Moss Abdul Osogi Claire Parker Murray Panel Anne Marie Stein Johanna Taylor Linda Walker Petrina Wallace Eric Whiteford Jenny Whiteley Espérate al raideo, señor Carole Feele Linda Walker Otra vez Linda Walker Sam Jan Zorke Zennan Claro, como FIFA es EA no costaba nada convencerlo Another Tongue London W1 John Love Pero ¿Quién se llama Another Tongue London W1? Por Dios Chris Wilton Greg Chilling David Cocker Alan Cordurer Chris Crosby Gary Feijal Ebe Carpz David DeKaiser Jonathan Kidd Victoria Robinson Harry Robinson Emily Robinson Pero bueno Toda la familia Robinson ahí Falta Nate Robinson Greg Chilling Danny Wilson Dale Bussle David DeBruin Chuck Clanton David Henner Russell Kay John Lawrence Christopher Little Paul Marston Bruce McMillan Another Tongue W1 es Sarah Tío, 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 gilipollas, de verdad Especial fan a J.K. Rowling, sí, hombre La transfoba esa Por otra parte Lisa Stockers Y Lisa Wack Warner Bros. Interactive Timing Acaba Acaba, que acaba, por fin Que acaba Que acaba Ah Producción Luis McTighe Beth Schocken Música de acabarse Vamos No, que no Que no has acabado, tío Ah Philip Erwin Mitchell Martin Scott Johnson Jim Bolinaro Sue Montaje Montaje Director de localización Luis Pines Coño Luis Pines suena muy español, eh Luis Pines Si soy Coño Y José Luis Rovira Suena de Extremadura, el cabrón Traducciones MTTW SL Jefe de la prueba de idioma Antonio Yago S.F. de Póstoles Pablo Motto Si J.K. es trans fue porque Harry entra en el baño de las chicas Es trans? Obvio, cabrón Se hizo un Espectro Vaginum Y entró Jaime Roca Ese otro de De Getafe José Luis Rovira Otra vez, tío Ese tío Ese tío Ayuda en todo Puto imbécil Jaque mate Jaque mate Pero si la ha escrito La ha escrito como señor Jaque mate CSA Michelle Michelle Jenner Michelle Jenner Y salió en la puta actriz Paco Sanz ponía O Pedro Sanz Me he liado, eh Jordi Cruz Es verdad, Jordi Cruz El de Art Attack, ¿no? Creo que pone la voz Paco Sanz Sí Blanca Yada Aparicio Rivero Ingrid Ravel Luis Gaspar Amelia Jara Pero si la Michelle Jenner Tendría aquí Cinco años ¿Cómo va a ser? Reparto Jaime Roca Otra vez Jaime Roca Tío Como ve a Jaime Roca Por la calle Le pigo un puñetazo Dios Gracias Y todo para que Ahora no puedo hacer nada Mierda Va a ganar Slytherin, tío Michelle Jenner Sería una niña Tú, gara Me va a ganar Los putos Slytherin, tío Ah, no Mira qué follada Le pego ahí En puntos, eh 24 Qué pringao Qué decís Que gana Gryffindor o no 34 Ahora sale Gryffindor 250 Gryffindor 73 Creo que perdemos, eh Ah, no Gryffindor en cabeza Con más puntos Te ha hecho Tuntongazo, chaval Hombre, estaría guapo Que aquí gana Sear Slytherin Dice Han El Gandalf este Que gana Hufflepuff O sea, Gryffindor Y de repente Gana Slytherin Estaría guapo Comprobando tarjeta de memoria Muerto Muerto Vaya Pues ya está Quiero reemplazar la partida Pues claro Pues de aquí un raíz de nuevo Que te verá A ver qué pasa aquí Rowena Ravenclaw Rowena Ravenclaw Me lleva fechas desconocidas Cofundadora de Hogwarts Una de las cuatro casas de Hogwarts Lleva su nombre Tan ello sería Ravenclaw Ah, qué pringado Ja, ja, ja ¿Cómo? Roderick Blompton 1880 Seguro que estaría empezando Los hombres de Paco No eran tan niños ¿En serio? A mí se genera ahora No tiene tanto a ver Ah, bueno, a ver El cromo O sea Se genera ahora mismo Tendrá 20 y tantos, ¿no? 30 como mucho ¿Quién se ríe? ¿Qué te ríe? Payaso Payaso A ver Voy a entrar a ver qué pasa 97% Me ha faltado El cromo ese De jugar partido O jugar al quidditch Voy a entrar A ver Si puedo coger el cromo ese Y si no ya me piro Ah, no, no, no Que ya solo puedo entrar Para ¿El disney audio? Vale, que ya solo puedo ver el cromo Muy bien Vale, ya está 97% Completado Porque me ha dado pareza La verdad Ser disparante Vale, voy a tomar por culo El FIFA este O sea, el este Voy a ir preparando la raid A Javier García Raid Javo Poison Freed Ale, mandarle un saludito a Javo Como si yo no fuese vallada ¿Sabes? Eh, y que nada Pues esto Pues nada Ya está Cuatro horas de un juego Y pues eso es que nada La verdad es que nada Ale Un saludo y buenas noches Pues sí Porque me despido de vosotros Si literalmente Literalmente Voy a hablar ahora por los trolling Es que increíble Bueno Eso Que buenas noches Muy buenas tardes Y muy buenas noches Y aparte muy buenas tardes Y buenas noches La pimienta letal Me gustaría usarla En este En el espacio que había